La necropsia del caso de Bani Escobar, donde se revela que habría sido asesinada y víctima de abuso. Y ese es el síntoma más claro de nuestra realidad. México es un estado feminicida y de una impunidad tan corrosiva que carcome a las niñas, las adolescentes y mujeres de este país, en vida, pero también en su muerte. De Bani fue encontrada en una cisterna del motel Nueva Castilla el 21 de abril, luego de haber estado desaparecida por 13 días. La policía de Nuevo León había estado en el lugar cuatro veces, pero no la encontró. Por todas estas anomalías, además de una investigación tan llena de vicios y de ausencias, el padre de Bani, el señor Mario Escobar, solicitó una segunda necropsia de manera independiente a la que hizo la fiscalía, la que hizo en primera instancia. Los resultados de este segundo estudio fueron compartidos solamente con la fiscalía de Nuevo León, por tratarse evidentemente de una investigación en curso. Y entonces me pregunto, ¿quién se lo filtró al diario español El País? ¿Por qué motivo la dieron a conocer? ¿A quién beneficia? ¿A quién afecta esta filtración? Solamente el señor Escobar y la fiscalía del Estado conocían el contenido de esa necropsia. Porque en este país, siempre que se hacen filtraciones, son para hacerle el trabajo sucio a alguien. Y es que es tan delicado el contenido de esa segunda necropsia que se debió resguardar con el más absoluto sigilo, con una cadena de custodia sólida e íntegra, atributos que a la luz de los hechos las autoridades en este país no conocen. Ninguna. Porque lo que revela este documento filtrado tira por completo la versión ya de por sí endeble de la fiscalía de Nuevo León. Desde que el cuerpo fue encontrado, la autoridad sólo atinó a decir que la causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza. Jamás han podido explicar cómo es que llegó el cuerpo de Devaney a la cisterna del motel. El viernes, el presidente López Obrador se reunió con la familia Escobar. Les prometió que no habría impunidad. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo que se van a revisar los dictámenes sobre la necropsia, los avances en la investigación y posibles omisiones de las autoridades. Y en esas estamos. En esas estamos las mujeres de este país. Entre autoridades federales que prometen, otras, las locales que son notoriamente incompetentes, vamos hasta indolentes. En México son las familias quienes terminan convirtiéndose en peritos, en investigadores, en policías por todo lo que no funciona. Insisto, ¿eh? Duele. Duele muchísimo. México es un estado feminicida. Y decirlo, decirlo no es consigna. Es una descripción real, cruda, dolorosísima. Yo soy Adela Micha. Comenzamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo, muchísimo gusto hoy que estamos iniciando esta nueva etapa. Me lo dijo Adela ahora producido por la saga. Por este equipo de trabajo al que amo profundamente. Pero no solo eso, al que admiro profundamente. Porque hemos trabajado para esto a marchas forzadas. Porque ha habido un empeño, una pasión y una confianza y una apuesta a este proyecto que yo no tengo con que agradecer. Es un proyecto forjado a través de todos estos años, de verdad, con el talento, con yo diría que hasta la devoción por esta profesión que todos hacemos, que es la comunicación. Gracias a todo mi equipo de trabajo. Gracias por creer en mí. Atrás de mí, solamente, solamente tengo a un gran equipo de trabajo. Somos pocos, pero enorme su talento. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, a todos ustedes, gracias, por supuesto, por seguir con nosotros, por acompañarnos. Yo les dije que aquí seguiríamos. Les agradezco muchísimo. Un abrazo con mucho cariño y mucha suerte también para esta nueva etapa que inicia en el Heraldo Televisión. Lo de hoy y lo de aquí es este caso, el de Tebani, que continúa, que nos duele, que es aterrador. Porque, como ya les decía al inicio de este espacio, que también vamos a hablar con más profundidad, vamos a tener oportunidad de hablar con el subsecretario de seguridad pública, con Ricardo Mejía. Y vamos a hablar también de otro tema que pues está en boca de todos, ¿no? Que es el polémico Tren Maya, la construcción, la polémica construcción del Tren Maya. Porque un tribunal ya confirmó una suspensión provisional que lo que hace es frenar las obras del tramo cinco. Es el que va de Playa del Carmen a Tulum. Otros temas importantes es que se reanuda. Esto que ha sido durísimo, ¿no? Que es el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Y el regreso de Silvia Pinal a la obra de teatro de Caperucita. A mí, más que a nadie, me da un enorme gusto que esté bien, que esté fuerte y que esté haciendo lo que a ella más le gusta hacer, que es trabajar. Y pues nada, muchachos, el América, ya no son once jugadores, ya son doce jugadores, ¿no? Pues sí, así están las cosas. Ahora, vamos a entrar al caso de Deban y Escobar. El viernes, los padres de la joven se reunieron con el gobernador de Nuevo León, con Samuel García. También estuvo el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía. Y estuvieron también funcionarios de la Fiscalía del Estado. Dieron una conferencia de prensa posterior a este encuentro. El señor Mario Escobar envió el siguiente mensaje a las autoridades. Queremos respuestas por el bien de Nuevo León, por el bien de México, por el bien de todas nuestras niñas, para que ya no vuelva a pasar. En ese sentido, bueno, espero de alguna manera tener la certeza de que esto va a fluir, va a fluir más rápidamente para, bueno, tener la verdad. Y bueno, en esta misma conferencia, les decía, estuvo el subsecretario Ricardo Mejía. Y dio a conocer el subsecretario que el motel Nueva Castilla incurrió en posibles omisiones o incluso en delitos. Esto por no entregar los videos de vigilancia a tiempo. Y por lo tanto, se perdieron días muy valiosos en el caso de Eban. Y yo tengo en la línea telefónica al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Subsecretario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Adela. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, te agradezco mucho. Oye, de entrada, pues es un caso que nos duele, que nos ha dolido muchísimo, en donde, pues, no damos crédito, no, tan poco pulcra que ha sido esta investigación, subsecretario. Sí, desde luego que cualquier muerte es muy dolorosa, muy lamentable. Sobre todo más cuando se trata de una joven, pues, llena de vida, evidentemente esto nos lastima a todos y por eso el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos ha instruido a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, por ayudar con las autoridades de Nuevo León para que no quede ninguna duda sobre los hechos y, en su caso, de haber alguna implicación de carácter criminal, poder actuar con toda la fuerza de la ley para que no quede ninguna duda y, además, haya una responsabilidad de carácter penal. A ver, subsecretario, comentaba yo con el auditorio que justo el viernes dijiste que el motel había incurrido en omisiones e incluso podría ser hasta en delitos. ¿Qué exactamente fue lo que pasó? Bueno, a este establecimiento, a través de sus representantes, se les pidió información sobre cámaras de video que pudieron haber captado imágenes de Devani o de cualquier otro evento que pudieran ayudar a la investigación. En un primer momento ellos señalan que no almacenan las imágenes, que solo es monitoreo en tiempo real y que no contaban con ese material. Sin embargo, después que se conminó ya con una mayor fuerza legal, finalmente ellos entregan videos que desafortunadamente han sido ventilados mediáticamente. ¿Y sobre esto podría haber responsabilidades penales? Desde luego, es un tema que ya lo arrajará la indagatoria, pero ellos debieron haber colaborado desde el primer momento, no obstruir y facilitar que fluyera toda la información y todos los indicios que apoyaran. Y por eso, el día viernes que tuvimos la rueda de prensa para informar los acuerdos, fue uno de los puntos. Es decir, en este caso del motel, pero también si en el caso de algunos integrantes de la fiscalía hubo alguna omisión, por lo pronto el fiscal... ¿Pero la hubo o no la hubo, subsecretario? Bueno, aquí precisamente... Evidentemente cometieron muchos errores. Hubo algunas situaciones que dañaron la investigación y también generaron esta insatisfacción legítima de los padres. Y entonces, por eso, hay ya procesos administrativos ante algunos servidores públicos. ¿Solo administrativos? Por eso te termino. Pero esto evidentemente puede acarrear responsabilidades de carácter penal. Es decir, si hay una confirmación que fue una actuación dolosa y que tiene otro tipo de implicaciones, evidentemente habría una responsabilidad de carácter penal. Y reconocer que el fiscal general del estado está en esa tesitura y fue parte de lo que se comentó el día viernes. Ya. Subsecretario, ¿cómo van ustedes exactamente a cuadriubar con la fiscalía del estado? Bueno, precisamente uno de los puntos también que se vio... Nosotros hemos estado participando, dando opinión, aportando algunas cuestiones que puedan ayudar. Pero lo que se comentó y fue el compromiso es ya formalizar mediante un oficio de colaboración dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que con todas las áreas técnicas que tenemos podemos poder aportar estos elementos a la propia carpeta de investigación y que puedan derivar precisamente ya en el esclarecimiento de los hechos. Entonces, esto se va a formalizar y a partir de la parte pericial, forense, tecnológica con la que contamos, pues poder ayudar para poder actuar con mayor celeridad y con mayor eficacia. Que sea expedita, ¿no? Subsecretario, déjeme hacerle un par de preguntas. Hay dos necropsias y las dos contienen información y resultados distintos. ¿Cuál es la buena? Bueno, esto que comentas es muy importante, Adela. Precisamente otro de los puntos es que la Fiscalía General de Nuevo León va a remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México también un oficio de colaboración para que a través del área forense que tiene esta institución se pueda dictaminar con una tercería, pues cuál es realmente la situación y comentar también que de haber necesidad de nuevos peritajes, de nuevos procesos forenses, se van a realizar. Lo que no queremos, y así fuimos todas las partes, es que quede ninguna duda, ninguna duda de qué fue lo que pudo haberle pasado a Devani, cuál fue la causa de la muerte y en ese sentido pues se va a agotar todos los periciales que tengan que hacerse. ¿Esto quiere decir que se va a hacer una tercera necropsia? No necesariamente de arranque. Primero vamos a esperar, ¿qué dice el área forense? Y si de ahí hay necesidad de un tercer peritaje, un tercer auditorial a necropsia, pues se tendrá que hacer. Pero eso será precisamente ya a raíz de lo que ellos mismos revisen. Ya se sabe, ¿qué sí se sabe de este caso? ¿Hay alguna certeza más allá de que encontraron el cuerpo de una joven en una cisterna, subsecretario? ¿Y que tardaron días en encontrarla? Lo que se tiene es una cronología de hechos desde que ella sale de su domicilio y la diferente ruta que siguió, pero evidentemente hay ahí, hay un hueco entre cuando ya no se le visualiza en las cámaras, hasta que después finalmente pasa la noticia trágica. Lo que nosotros queremos, Adela, es que se agoten todas las líneas de investigación. Evidentemente lo ideal es que sea lo más rápido posible, pero que sea exhaustivo, es decir, que no quede ninguna duda, que podamos los mexicanos, evidentemente la gente de Nuevo León y sobre todo los padres de Devani, pues tener la certeza de qué fue lo que pasó y si esto implica evidentemente un asunto de carácter criminal, pues que se persiga con todo el peso de la ley de los responsables. Hasta este momento, subsecretario, ¿no sabemos de qué murió Devani? Se sabe, bueno, lo que no está claro es finalmente si fue un accidente o fue un feminicidio, ¿no? Y eso es lo que se tendrá que determinar. Evidentemente nosotros no estaríamos, lo dijimos en la reunión, por una conclusión apresurada y de ninguna manera se tiene que agotar todas las vías. Y es también lo que de algún modo los señores padres de Devani quieren, es decir, que se agote todas las líneas y que se llegue a la verdad de los hechos. Tampoco sabemos cómo es que el cuerpo llegó a la cisterna. Es lo que se tiene que determinar. Evidentemente hay esas dos hipótesis que derivan de los propios dos peritajes, pero no podemos concluir, tenemos que agotar todas las vías. Ahora, déjeme preguntarle, subsecretario, supongo que en la reunión del viernes hablaron de la filtración del segundo dictamen. Bueno, esto ha sido algo... ¿Cómo pudo filtrarse? Bueno, eso se tendría que esclarecer. Aquí es parte del enojo legítimo que tienen los padres. Sin duda. Sin duda y por ahí también conminamos a que haya un mayor esfuerzo de secrecía, de cuidado. Finalmente estamos hablando de una vida, estamos hablando de una justicia. Más allá del interés noticioso que el evento pueda tener, pues lo que necesitamos es que haya resultados y luego este tipo de situaciones, pues evidentemente no abonan al esclarecimiento de los hechos y nosotros esperamos que a partir de esta reunión también pueda reforzarse el cuidado de la información. Nosotros nos vamos a estar reuniendo semanalmente. no necesariamente tu servidor, sino gente de la secretaría. Podré yo ir en algunas reuniones, pero semanalmente habrá una reunión de seguimiento donde estará el gobierno Nuevo León, la fiscalía, el estado, los padres con sus asesores de la comisión de víctimas, la secretaría de seguridad y vamos a estar informando lo que se puede informar. No todo se puede informar. Lo entiendo y lo entiendo perfectamente. Nosotros no vamos por la exclusiva, vamos por la información y por certezas, la verdad. Pero me parece que cuando se filtra una información de esta naturaleza, pues es con un propósito oculto, ¿no? Digo oculto, pero que es bastante evidente, subsecretario. Pues eso daña la propia investigación y también lastima la sensibilidad de las víctimas indirectas como son los padres, ¿no? Entonces nosotros sí creemos que en estos casos, sin tratar de interferir de ninguna manera en la libertad de expresión, pues sí poner por delante un interés de otra naturaleza que es también el propio derecho a la intimidad de las personas, sobre todo cuando son datos sensibles, son datos que lastiman y que evidentemente pueden luego también advertir a los propios perpetradores si fuera el caso. Lo que es cierto también, subsecretario, es que como el caso de Devani, se dan muchos otros cada día de mujeres, ¿no? Víctimas de feminicidio en este país. Pero fíjate ahí comentar que sí es muy desafortunado y reprobable y estamos trabajando eso, pero también comentar que con todo este activismo social que ha habido y también la especialización que ha habido ya en fiscalías de feminicidio, los protocolos, todos los mecanismos de búsqueda, de alertamiento, también decir, Adela, porque hay que decirlo también, pues que ya se han logrado detenciones de feminicidas, sentencias de feminicidas, y creo que eso sí también hay que comentarlo, porque esto también es como un poco como los secuestradores, el que secuestra y se instruye bien el proceso penal son sentencias de 50, 70 años. Subsecretario, lo que no queremos es que ocurran, ¿no? Claro, también hay que reforzar la parte de prevención, pero cuando ocurre el evento criminal se tiene que castigar. Sin duda, sin duda, pero de entrada no queremos más mujeres muriendo por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Así es. Ojalá nos visite al estudio próximamente porque hay mucho de qué hablar contigo, Ricardo. Será un honor. Muchas gracias, gracias, subsecretario. Sí, pues siguen más preguntas que respuestas, se van a estar reuniendo semanalmente, esto significa que no muy pronto se sabrá qué fue realmente lo que pasó. Y de esto, de esto hay que hablar, por la necesidad de hablarlo. Y es de lo que hemos estado hablando en los últimos días. Otros temas importantes, bueno, los pasados 6 y 7 de mayo, se los informé en días pasados también, se vieron afectados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, varios vuelos, se reportaron retrasos en despegues, en aterrizajes, retrasos de hasta 8 horas, en las que los pasajeros, incluso, incluso, de esto hablamos creo que el viernes, jueves pasado, permanecieron dentro del avión 8 horas y nadie les decía qué estaba pasando. En Melodijo Adela, la semana pasada, como les decía, entrevistamos a una de las usuarias afectadas, estaba dentro del avión, estuvo 8 horas. Esto es parte de lo que me dijo entonces. En fila el piloto, se forma más cerca de la pista de despegue y de repente se para y empiezan a pasar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, después de un tiempo nos dicen, pues que no vamos a despegar y que tenemos que esperar, pues a que el personal de Aeroméxico nos dé instrucciones para podernos desembarcar del avión, no bajarnos del avión. Y resulta que nunca dan razón de ser, lo único que nos decía el piloto, paciencia, no hay personal de Aeroméxico para podernos bajar del avión y esperemos y esperemos para no ser que intento largo, 8 horas nos subieron adentro del avión. Una desesperación horrible. Bueno, el fin de semana antepasado, eso fue apenas la semana pasada, el fin de semana antepasado, dos aviones de Volaris, también lo hablamos, es que es de lo que todos estamos hablando, estuvieron a nada de chocar en las pistas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los pilotos de una aeronave que estaba ya por aterrizar procedente de Mazatlán, Sinaloa, pues se dieron cuenta, ellos fueron los que se dieron cuenta que había otro avión, este avión iba hacia Guatemala, pero estaba todavía en la pista, así es que hicieron una ida al aire para evitar una tragedia. De pronto nos dicen que esto ocurre y que es común estas idas al aire, pero pues como que ya son muchas repeticiones de esto. Cuatro días después, el miércoles, un avión de Aeroméxico que también estaba a nada de aterrizar, se dio cuenta que otra aeronave, esta era de United, estaba en la pista, así es que también tuvo que levantar de nuevo, se fue al aire, como dicen en el argot aeronáutico. Todos estos incidentes se han difundido luego del cambio en el espacio aéreo, o al menos así lo entendemos, ¿no? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, el presidente dice que no. El asunto es que cambiaron la ruta para que el aeropuerto Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México puedan convivir y puedan operar en conjunto. Sobre este tema, Diego Fernández de Ceballos puso un tuit la semana pasada, pero sí, ahí está el tuit, dice, increíble irresponsabilidad criminal. El uso del espacio aéreo del Valle de México se decidió desde la Secretaría de Gobernación apretándoles el pescuezo a diversas compañías aéreas. Claro, le achacarán las tragedias al maldito neoliberalismo. Pobre México, dice este tuit de Diego Fernández de Ceballos con estos bribones. Y la columna, la colaboración de Diego Fernández de Ceballos de El Día de Hoy, El Milenio, aquí está, bueno, es una copia, se publica hoy y dice y habla exactamente de esto. Y dice, también por esta infamia tendrán que responder. Y tengo en la línea a Diego Fernández de Ceballos. Diego, ¿cómo estás? Bueno. Hola, Diego, ¿me escuchas? Adela, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Antes que nada, quiero saber cómo estás. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Bien y de buenas? No. Y de buenas, contigo siempre de buenas. Ah, qué bueno, qué bueno, porque leyendo tu columna no pareces muy de buenas, pero a ver. No, pues es que es una desgracia lo que está sucediendo en México, pero bueno, así hay que enfrentar la realidad. Oye, Diego, a ver, toda la semana tuvimos testigos, fuimos testigos de estos problemas con aterrizajes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a tu juicio está pasando? ¿Qué es parte de lo que publicas hoy en tu columna? Mira, a mí me parece que desde luego es muy peligroso que la Secretaría de Gobernación, ejerciendo presiones sobre aerolíneas nacionales, haya decidido cómo será el flujo aéreo en el Valle de México. Que sea una decisión política la que decidió cómo debe funcionar el aeropuerto de Santa Lucía, hoy llamado Felipe Ángeles, me parece una locura, una locura muy peligrosa, porque es simplemente seguir con el voluntarismo para que en este país se hagan las cosas como quiere el presidente. Eso me parece muy grave. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto de Santa Lucía, o sea, el Felipe Ángeles, por voluntad no vuelan ni las moscas, y donde una buena señora se negó a vender ahí sus tlayudas, porque no hay nada, no hay nada, y el gobierno se empeña en darle uso a un aeropuerto que nadie quiere utilizar, pero que está implicando mucho riesgo de muerte, de accidentes, de tragedias. Esa es mi opinión. Pero a ver, Diego, el presidente dice, y junto con él algunas otras personas, que esto no se trata de un conflicto en el espacio aéreo o de la convivencia de estos aeropuertos. Ese es su posicionamiento. Sí, nada más que hay que ver qué tanto sabe de materia aeropuertaria y de vuelos y de aviones el señor presidente. Si no sabe nada, mejor que no hable, porque yo no hablo de lo que no sé. Simplemente estoy comentando lo que todo mundo sabe, todo mundo vive y todo mundo sufre y padece. Pero ahí, esto, como el aeropuerto, donde los pilotos, las asociaciones de pilotos, las empresas más reconocidas en esta materia y los controladores aéreos han advertido de los peligros por el indebido manejo de los dos aeropuertos, y el gobierno voltea la cara para otro lado. Esos dos incidentes que tú mencionas fueron gravísimos. Estuvo a punto de suceder una tragedia un día y otra tragedia el día siguiente. Dos aterrizajes tuvieron que abortar gracias a la pericia de los pilotos que evitaron dos tragedias. Y lo más grave de todo es que no se evitará la saturación del Benito Juárez por la sencilla razón de que no pueden operar simultáneamente el Benito Juárez y el Felipe Ángeles. Pero bueno, dice que ya todo va a estar bien, que ya no hay opción, que ya no hay nada. Mira, Tartufo dijo que canceló el aeropuerto de Texcoco porque había corrupción y porque iba a costar la brutalidad de 300 mil millones de pesos. Bueno, pues al día de hoy no hay ningún corrupto enfrentando la justicia y su exsecretario de Hacienda, el doctor Urzúa, que merece enorme respeto, ha dicho que al día de hoy el Felipe Ángeles, que está todavía sin concluir, lleva a estas fechas un costo directo para la nación de aproximadamente 450 mil millones. O sea, canceló el aeropuerto de Texcoco porque iba a costar carísimo, 300 mil millones. Y ahorita el Felipe Ángeles ya está costando 450 mil millones. Caray, si eso es ahorrar el dinero, ¿en dónde estamos parados, verdad? Oye, Diego, como parte de la solución, pero a ver, vamos a entrar un poco en el tema político de este asunto. Este desdibujamiento del secretario de Comunicaciones y Transportes, no de infraestructura, secretario de infraestructura. Y el que está tomando y el que está convocando estas reuniones, a las que por cierto no convocan al sindicato, ¿no? Yo hablé con el dirigente del sindicato de controladores aéreos, no los convocaron. ¿Cómo lees tú esto? Sencillamente, estamos viviendo con un gobierno de caprichos, de necedades, de obcecaciones. Cuesten lo que cuesten, así de claro. ¿Por qué? Porque lo quiso el señor presidente, porque lo ordenó el señor presidente. Ahora tienen que volar en ese aeropuerto. Nadie lo quiere, no sirve, no ayuda, no resuelve ningún problema, pues entonces entra la secretaría de gobernación, que no tiene motivo para entrar en esta materia, y sin conocimientos técnicos, ni científicos, ni experiencia en esta materia, les impone a ciertas líneas, después de bajar el costo de los boletos, después de darles tales o cuales ventajas, no van las líneas, no sirve el aeropuerto, no le ayuda a nadie, nadie lo quiere, la obra magna de este gobierno, pues la impone, porque así se impone todo en este país, en este gobierno. Bueno, porque... A ver, para mí hay un agravio mucho mayor, que si se hubiera permitido que la iniciativa privada construyera el de Texcoco, a estas fechas ya estaría prácticamente funcionando, y se cancelaría el Benito Juárez, dejando libres para la Ciudad de México, 7 millones 500 mil metros cuadrados, para hacer un desarrollo que beneficiara a millones de capitalinos y de mexiquenses. Un desarrollo que tendría la posibilidad, en ese 7 millones 500 mil metros cuadrados, tendría la posibilidad de haber ahí escuelas, universidades, hospitales, comercios, bibliotecas... Pero había corrupción. Sí, había corrupción. Y todos esos corruptos, todos están construyendo el Tren Maya y el no sé qué, y Dos Bocas y las obras del gobierno. Bueno, o sea, primero indemnizó a los corruptos, y después los llevó a que les hicieran sus obras, de tal manera que fue una infamia. No hay nadie perseguido que se conozca, no hay nadie en la cárcel por tantos robos que dicen que se cometía. Pero lo más grave es esto, no pudo soportar el gobierno mafioso que padecemos, una obra privada de 300 mil millones, por capricho la canceló, y ahora tenemos un costo de una obra sin terminar, que ya va en 450 mil millones de costo directo, según el exsecretario del presidente López Obrador. En esas estamos. Quiere decir que ningún país del mundo tenía ni tiene a 10 kilómetros del centro de su capital, 75 hectáreas, o sea, esos 7 millones 500 mil metros, a 10 kilómetros del centro de su capital, para hacer obras de gran calado en beneficio de la población. México perdió esa oportunidad porque no hubo quien encerrara en un manicomio al siniestro depredador de México, a ese conocido ya como Tartuja. Te van a mencionar otra vez en la mañanera, ¿eh? ¿Mandé? Que te van a volver a mencionar en la mañanera. Pues ya sabes lo que me vale. Lo que sí te digo es que también cariñosamente le llamo su Alteza Pequeñísima. Adela, me dio muchísimo gusto estar contigo. Nada más te quiero preguntar, ¿cómo estás de salud? Bien, gracias a Dios. Estoy superando un herpes, pero que ya voy de salida. Y nos vienes a visitar, estamos cerquita. Pronto, sí, con mucho cariño. ¿Estás en la Ciudad de México, en tu rancho, dónde estás? Yo estoy acá en la hacienda, en la barranca, cuidándome, tratando de sacar esta enfermedad que es muy latosa, pero estoy bien, gracias a Dios, y chao para adelante. Te mando un abrazo, Diego, gracias. Yo un millón de besos. Gracias, Diego, gracias, Diego Fernández de Ceballos. Bueno, estamos muy contentos porque, pues, me lo dijo Adela desde Saga. Para nosotros es un triunfo maravilloso. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y venga el resto de la banda, venga. Camino. Hoy, 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 hola. ¡Saludes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hasta el regués puso mi electrónico. Sienten como, ¿no? Porque lo hacemos todos los días. Venimos haciéndolo todos los días. Pero... Claro, ¿no? No, sí se siente, sí se siente. Es muy bonito lo bonito. Venga, Maca, venga. Comenzó la carrera. Comienza. Arranca. Y claro que se siente. Pero qué bonito se ve. Gracias, muchachos, gracias. Gracias por acompañarnos. Facebook, YouTube, la saga. Denle like. Denle like. Harta gente y nada de like. 1,600 likes. ¿Cuántos queremos? 5,000. 5,000. Sí, sí. Viene. Venga, eh. Y bailan todos. Y bailan. Denle like, muchachos. Denle like. ¿Qué es esto? No, solamente bailamos por dinero, pero hoy no lo vamos a hacer. ¡Guau! Ábremelo, Dani. Tú siempre tan caballeros. Estimada señora de la casa. Ahí les voy. A poco más de un año del éxito con tu programa, nosotros, tus fans, te agradecemos con este pequeño detalle el ser parte de este gran programa. Adela, ese brillo que te caracteriza y esa forma tan particular. Adela, me están haciendo ruborizar. Pero es la banda de Adela. Adela, muchas gracias, Edith Magaña, Magali López, Rocio Landeta, Alexander Rosas, Sandra Nazar, Eva Lavez, Virginia González, Verónica Gómez, Chava Rock, George Israel. Y no has grabado con el Chava. Ya, pero ya nos estamos poniendo en contacto. De veras. Ahora se van a poner... Chava Rock, George Israel y Artemisa Núñez. Gracias, gracias. Está increíble. Pero ya viste, mira, ¿eh? Alejandro Martínez dice, Adela, ¿dónde estés? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah, pre... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guau! Muchas gracias, los amo, los amo muchísimo, muchísimo. La bolsita está muy bonita también. Está muy padre para llevar... Una botella de vino, exacto. Con una burbuja. Con una burbuja, con un vino. Yo les decía que estamos bien contentos hoy, la verdad, con este set, con todo lo que está pasando, con sus likes, que hoy vamos a llegar a 5 mil. Bueno, ¿cómo entramos todos a este nuevo set de la saga? Así como Sergio Gutiérrez. A ver. Así entramos, así entramos. ¡Échame! ¡Así! ¡Así! ¡Hombre es dueño! ¡Dueño y señor! Es el señor de la casa. Es el señor. El señor de la casa. De la casota. La casota. Y ¿saben qué? Que otra cosa por la que tenemos que estar muy, pero muy felices es que tenemos presidentes para aventar para arriba. ¡Ah, caray! ¿Cuántos presidentes quieres? No, pues... ¡Tú no, no! ¡Tú no! ¡Tú no! No, no, presidente es así, miren, un titipuchal, porque Monreal fue a Quintana Roo, Ricardo Monreal. Y ahí, ¿qué pasó? Por favor, échete. ¡Presidente! 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 ¡Dale, pues! Y mientras tanto, Ebrard fue a Tamaulipas. ¿Y qué creen que pasó, Ebrard fue a Tamaulipas. ¡Presidente! 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 no se oye ya estás grabando de manitos presidente 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 eso pasó también pero tiene tan mala suerte que inicio yo ok luego que creen que otro más noroña no 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 lo ahí está en or wing y le gusta el buen vino y le gusta la buena comida y le gustan los buenos restaurantes y los buenos coches ¿no? pero él alguna vez me dijo, pues cada quien gasta su lana en lo que quiera que también es cierto un coche guatemalteco y no uno sueco vamos, ¿para qué? yo digo, ¿qué más Marna? pero bueno, la verdadera carrera presidencial se dio en la Ciudad de México el fin de semana ¿qué creen? pero no gritaron, ahí sí, no gritaron Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno y el secretario de gobernación, Adán Augusto López ahí está, pero miren cómo va a aventajar Claudia Sheinbaum en este momento, mira, ahí va ahí va, ahí va, narralo que lo narre casa comienza a avanzar dos pasos por delante la señora Sheinbaum, la gobernadora mientras que Adán Augusto empieza poco a poco a dar un paso más veloz se da cuenta que la carrera presidencial se le va de las manos, se le resbala de los pies, adelanta y no, o sea, y se la ni se dio para la carrera se le resbala de los pies así las cosas macabronas del fin de semana estén felices, hay muchos presidentes hay muchos presidentes para aventar para arriba y estén más felices, a Noroña nadie le gritó qué bueno estaba vación, ¿eh? sí luego no se deja ni entrar es que en una de esas era la de la tarjeta negra y ahí luego está más vacío exacto exacto yo digo, compañeros sí, oigan, seguimos siendo 14 mil más likes, ¿no? pero casi 3 mil likes casi 3 mil y vamos por 5 vamos por 5, lo dijimos a baile y de estos tronados exacto porque hay naranjitas ¿cuántos van? ¿cuántos van? estoy nerviosa casi 3 mil, ¿no? 2 mil 980 5 mil faltan 20 para los 3 mil va tenemos que armar vamos a los 5 mil, muchachos el que sigue, por favor el que sigue, por favor la que sigue, por favor viene Casarín a ver, pues resulta que digo, ya he sabido que hay equipos de fútbol que siempre son beneficiados por el arbitraje pero ya el descaro del América en verdad es que por eso a nadie le cae bien el América por eso a nadie quiere apoyar a este equipo no, o sea, tú eres antihamericanista claro que sí claro que sí ahora sí que pasaron yo estoy de acuerdo pero hay que entender que el arbitraje desde que está Arturo Bricio y tú lo has dicho desde que está Arturo Bricio ha sido pésimo para todos lados pero este penal ¿qué pasa? hay un penal donde Anthony Silva el portero del Puebla lo detiene y pues Diego Valdés el jugador del América pues no lo sabe marcar y entonces de repente dicen hay que creen que el VAR ya sabes la famosa el VAR dicen que se movió la regla estipula que si el portero tiene un pie sobre la línea el otro puede estar adelante o no y ahí está la imagen clarísima pero ya sabes los árbitros hacen lo que quieren ven lo que quieren deciden que pues no que hay que ayudar al América mira ahí está el jugador del Puebla este es además el tweet de Anthony Silva que además me parece muy bonito es hermoso el fútbol cuando competís con tu rival es paraguayo dentro de la cancha hoy América hizo un gran juego hizo un gran esfuerzo el Puebla muchos llevamos mil batallas en un deporte de muchos pasión pero señores no lo destruyan hagamos lo que corresponde pero no mejorando esto y mira su pie izquierdo se ve perfectamente en la toma de abajo en el VAR si se ve bien claro sigue rozando la línea con el talos si la neta si pero repetición repetición Luis o sea acuchillaron al Puebla yo lo que si acepto es que como americanistas porque ya con Toñito con Chalini ya lo hablamos no estamos muy de acuerdos de como pasaron muy pero pasamos pero pasamos exactamente otros equipos se quedaron abajo nosotros si pasamos pero bueno pero son tramas como te acabo de decir es que le dejé de ir a ese equipo es que no puede decir que le tengan que apoyar de esa manera a ver voy a moderar ok a ver puro grito aquí voy a moderar y la señora de la casa va a dictaminar muy bien muy mal muy mal muy mal muy bien muy bien y bueno y nos vamos a las emis pero que ejemplo es ese para las nuevas generaciones para por eso mis niños no vieron el partido es más hablando de nuevas generaciones el Checo Pérez también tuvo a su tercer hijo y por qué porque Checo Pérez es americanista y espero que no le esté enseñando eso a sus hijos exacto por favor es pumita no me lo vayan a vestir ahí de la América mis bendis no lo vieron ahí está Emiliano su nuevo bebé esperemos que si no aprenda a irle a la América por favor porque la verdad es alguna vez se ha preguntado por qué le gusta el número 11 que lo trae en el equipo en su coche pues es porque le gustaba como futbolista el número 11 entonces bueno pues ahí está pero pero esas trampas es que son muy molestas por qué tienen que hacer eso y por qué los árbitros tienen que apoyar pero a ver si no hubiera tenido estas dos fallas hubiera pasado o no hubiera pasado no los subidos no existen no 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 eso ensucia el resultado pues es que no sabemos por qué o sea jugó bien claro es lo que quieres decir pero hacen trampa pero jugó bien pero con trampa pero jugó bien no 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 pero en el penal si es una nueva claro claro además está el VAR el VAR está viendo que está correcto ahí está la toma jugó bien qué dice la banda qué dice la banda qué dice la banda que pongan una encuesta pongan una encuesta aquí se puede a ver primero den su like estamos viendo en el chat que hay dos naranjitas en el chat además dos naranjitas tres naranjitas mucho éxito a ustedes qué alegría seguir con ustedes Arturo no no desgaste mi energía me dice Arturo que no desgaste mi energía ahí está la guardamos para las semifinales bien espesos los de la América o sea bien corte la silina para los arbitros uy no muchachos a ver hay que saber reconocer en un equipo tiene que haber once no le enseñes a que le vayan a los cholos claro no van a tener decepciones puma ni alegrías ni alegrías pero bueno la justa medianía a mi equipo una cosa es el justo medio y la otra la justa medianía el vacío medio lleno y medio vacío al mismo tiempo va sin sobresaltos sin tiempos pero sin fracasos ahí les voy Ana Rivas Adela excelente mesa buenos días un comienzo fabuloso muchas gracias Toño Zulami Flores Adela te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que empieza siempre si serás calidad ay muchas gracias este sobre cantidad faltó el nombre en la banda no me pierdo nunca tu programa y ahí te va para el venenito mucha suerte y les deseo lo mejor muchas gracias muchachos otro naranja Hugo Menéndez mucho éxito a todos larga vida me lo dijo Adela Dios te oiga mira que bonito le dice Elena García tu argumento Luis no es válido fuera el América por tramposo mira Berta dice que mal López Casarín que sea tan parcial en sus comentarios tan parcial o sea quieren que sea imparcial o que no no bueno todo así pasó ya está la encuesta en saga le ayudaron a la América para pasar a semifinales banda sí o no 78% sí 22% no tú dices que sí le ayudaron yo digo que sí entonces pícale sí pícale sí a la votación ya ya el que sigue por favor antes que se enojen quién viene que anda mal el audio muchachos tenganos paciencia se escucha borrado a ver qué guapos nos vemos escucharnos porque nos veamos a ver viene este viene Jimmy venga pues hoy reanuda este juicio entre Johnny Depp y Amber Heard que ha dado muchísimo de qué hablar se ha vuelto súper viral lo hemos platicado aquí qué duro de repente que pues dos vidas se vean expuestas de esa manera no sus vidas privadas han hablado mil cosas este juicio va a durar seis semanas empezó el 11 de abril Johnny está demandando a Heard por 50 millones de dólares por difamación Heard lo contrademandó a él por 100 millones de dólares ya hemos visto muchas cosas por un lado Johnny Depp subió a testificar hace una semana relató varios episodios de violencia él contó cuando Amber Heard le aventó una botella y con esa botella perdió parte de su dedo además también habló pues de una experiencia un poquito rara en la que Amber Heard le dejó una popó en su cama a Johnny Depp él se fue de viaje una popó una relación muy cagada unos dejan cabezas de caballo otros dejan heces una relación ¿se acuerdan de esta película? ¿cuál? este la guerra de los roses ah sí no manchen ¿qué es esto? sabes que creo y lo he planeado con Jimmy que no no hemos visto una parte del trasfondo más importante de esto es el daño si sale positivo que parece ser que para allá va todo de Johnny Depp exacto el daño que le puede hacer el Me Too porque entonces sería una mujer que utiliza el movimiento para sacar lo que pasa eso es una pena porque la verdad es que necesita que le crean ese movimiento vamos uno por uno sé que están con mucha adrenalina pero el punto importante es que hubo un análisis psicológico de Amber Heard entonces lo que dicen es que este mismo análisis podría generarse un precedente para otros casos de mujeres que denuncian ese es el problema digamos que ya en temas jurídicos en Estados Unidos estaría pésimo y todavía o sea todo lo que se había logrado con el caso por ejemplo de Harvey Weinstein o sea ahí había avanzado el movimiento Me Too muchísimo para que de repente venga alguien como Amber Heard y pues lo minimice así o lo tire como lo hizo la semana antepasada y la semana pasada ella estuvo testificando la gente la criticó muchísimo en redes sociales uno porque parecía que se había aprendido un guión y dos porque cuando ni siquiera le salían lágrimas hay comparaciones que estudian lo que dijo Amber Heard y es exactamente lo que dice un diálogo de la película Talented Mr. Ridley pero exactamente las mismas palabras que salieron de su boca están copiadas del guión de esta película esta semana va a subir a testificar su hermana pues si se lo aprendió de memoria el audio también es demoledor cuando el audio que le dice a ver tú sal hombre exitoso Johnny Depp a decir que te golpea una mujer nadie te va a creer si eso es un problema o sea que no solamente tiene que ver con ellos sino con el movimiento y ese es el problema la verdad y más ahora en este momento cuando están las mujeres pues muy enojadas con todo el tema del aborto entonces todo el tema feminista en todo el concepto se ve muy afectado muy muy es que eso del aborto en Estados Unidos oigan perdón que te interrumpa pero que tal lo de Búfalo Nueva York ahora este chavito también que es muy corta edad que además se está recriminando las redes sociales porque ya había manifestado muchos de estos situaciones y nadie prestó atención nadie prestó atención en beneficio de la audiencia cuenta ahora regreso contigo mi Jim o vamos a arreglar el audio vamos a entonces nada más anuncia que va a pasar hoy en la noche en saga que tal de bueno se va a poner el chal harto estreno el chal el chal el chal muy bueno porque se estrena Chairistegui y lo haré y tuvieron exclusiva ah si con el presidente no si fue con el presidente les habló el presidente o vino no 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 vino porque ya ves que no puede ver a lo haré entonces habló a ver viene que vamos a ver que tal yo soy Carmen Chairistegui y yo soy Carlos lo haré de mole pero ahora señor presidente yo le quiero preguntar aprovechando lo que usted me dice cuanto le dejaba el ratón de Pemex a su hijo José Ramón abajo de la almohada de su casota de Houston vas a ver desgraciado voy a nacionalizar tu programa y la corrupción esa ya no existe y también le vamos a cambiar el nombre al país vamos a impulsar la transformación y vamos a ponerle un nombre acorde con el cambio por el que la gente votó ya me imagino como le van a poner vejezuela vejezuela le tiro con todo y él me tiene a mí pero al final del día es un cuate muy inteligente un cuate brillante te voy a decir una cosa tiene una percepción la gente o mala percepción de José Ramón o sea si es como jefe era un cabrón era un cabrón la neta a mí me borró me cepilló del fútbol tú si André Marino te paga y te has atender otra vez André Marino es mi jefe no me pagaste cabrón como americanista ¿estás de acuerdo que el Tano continúa? qué bueno que me preguntas eso a ver sería un grave error ponlo aquí cerca Emilio sería un grave error gane o pierda el Tano sea campeón o no traer al arcabón en qué pinche mundial jugó ese cabrón le tiro con todo y él me tira básicamente ese personaje es un cerdo se tira pedos y se saca mocos y yo soy un caballero chapado a la antigua básicamente eres un pedorro no te estoy extrañando con todas mis fuerzas yo no te olvidé porque cuando te fuiste las ganas de amar se me fueron también me gustan los tacos de mole pero aquí nada más se comen chalupas aquí nada más se comen chalupas pero a mí me gustan y yo quiero esta vida no quiero privarme de comerme los tacos de mole porque me hacen feliz así de simple y así de natural abela tuvimos una hija rara hagane una rueda a Juana porque ella empezó a bailar esa morela jugana nos va a hacer hasta su lugar la gente está clarísima ¡ay bravo! ¿cuánto contenido de la charisté iba a estar? eso va a estar 8 de la noche hoy en la saga por donde están ahorita por ahí aquí mismo ya ni se vayan ya no hay que moverse a ningún lugar ni se vayan síganse síganse viendo síganse viendo vean cosas bueno a ver si ya nos escuchamos bien o se sigue escuchando borroso se escucha borroso ya no escucha ahí me escucho bien nos escuchan bien nos escuchan banda oye felicidades éxito en esta nueva etapa dice almísima con un amarillito y un naranja también de Vero Martínez muchísimo éxito en esta nueva etapa besos mis chulos desde Chirapas eso eso tilines eso tilines dice Mayra Cabrera que todos le den like exacto ya casi tenemos 4 mil likes estamos cerca de la beta pero a ver ¿ustedes quisieran decepcionar a Adela? no se los digo no quisieran no quisieran quisieran que lo regañe ayer no me dejaste tu like ayer regañé a Maca y su carita me dice pero ¿y qué? y yo no pero ¿qué? ¿qué con esto? no entiendo pero se explicó se explicó beneficio de la audiencia déjame decir que se explicó o sea sí chiste explicado no sirve si lo tienes que explicar no es un chiste eso este que lo sepan que lo sepan pero vean ya Chairi te llevaré a las 8 de la noche y más bueno mira para terminar con lo de Johnny Depp y Amber Hearth esta semana testifica justamente la hermana de Amber Hearth quien supuestamente en algún momento ella me dio una de sus peleas Johnny Depp va a ser cuestionado por los abogados de Amber Hearth y podría testificar Kate Moss esa es una parte bastante interesante porque a Kate Moss la había propuesto Depp para testificar ellos anduvieron en los 90's y según Depp pues nunca hubo violencia entre ellos cuando estaban juntos pero Amber Hearth en el juicio de 2020 dijo que Depp había empujado a Kate Moss de unas escaleras y ahora en este caso se le ocurrió mencionar el nombre de Kate Moss entonces Kate Moss ahora ya es relevante para el caso y podría testificar pues evidentemente porque no habían dejado que llegara y ahora va a ir Valentino Lanús a testificar junto con otro circo que sale en la foto en los videos de YouTube que sí decían que Valentino Lanús podría ser crucial en este juicio y es la única vez que Valentino Lanús podría ser crucial punto oye y mencionar oye pero a ver parece que ella Amber sí tenía como antecedentes de violencia y no había sido el caso de Johnny Depp o sea si había bueno es de todos conocidos sus problemas con las drogas de adicción pero nunca había sido acusado por una de sus ex ninguna de sus exparejas ahora en este caso los dos ya se están viendo bastante bastante perjudicados porque en este caso Disney bueno DC perdón sí DC va a eliminar escenas de Amber Heard de Aquaman 2 de hecho hay peticiones en Change.org para que quiten a Amber Heard de Aquaman 2 y están juntando firmas trataban de juntar 5 millones de firmas tienen casi tienen 4 millones 900 y tantas mil firmas para que quiten a Amber Heard de Aquaman 2 lo que está quedando claro está bien porque Johnny Depp perdió por ejemplo por Piratas del Caribe 6 por no hacerla perdió 22.5 millones de dólares y en general desde que ha sucedido todo este caso con Amber Heard ha perdido 40 millones de riesgo mucha gracia en el juicio me hizo mucha gracia cuando Johnny Depp dice pues es que estaba en un proceso no de desintoxicación etcétera y entonces le preguntan que dónde a dónde se había ido para este proceso y con mucha pena dice tengo una isla tengo una isla es chiquita pero le dio pudor exacto es raro decir esto pero tengo una isla que también hay un audio muy bueno cuando también lo está cuestionando el otro abogado que le dice te tomaste un megapint y él dice megapint yo sí creo que aquí se nota que es mejor actor Johnny Depp que Amber Heard los dos andan echando en su cosecha y en su pose pero le está saliendo por a Johnny textos de periodistas feministas que dicen que también pues es muy fuerte que Amber Heard se esté enfrentando a una figura como Johnny Depp en un juicio como este o sea Johnny Depp es una persona tan querida por su público y que la conocemos desde que básicamente por ejemplo yo desde que nací películas de piratas del caribe Edward Scissorhands este el jinete sin cabeza que de pronto te ponen a una figura como esa no y te dicen que hizo algo mal bueno pero el chiste de todo esto es que no sea la opinión pública pero es difícil en su momento hubo una figura muy difícil o sea el caso de O.J. Simpson pues también era muy fuerte y ahí sí pues bueno claro o sea digamos que podría ser equivalente yo estoy esperando que ya lo hagan serie como el caso de O.J. Simpson o sea eso ya lo deben de estar empezando a producir interpretado por Johnny Depp para recuperar sus vestidos 40 millones de dólares en total es lo que ha perdido híjole si es un chorro de nada y Amber Heard menos en 2020 él dijo que tenía 100 millones de dólares en deuda entonces va a estar cañón justamente era lo que platicaba con Kazarín que si Johnny Depp ganara tendría que limpiar su nombre y todos los que le quitaron trabajo si le volvieran a dar trabajo cualquier película que hiciera Johnny Depp después de ese juicio va a cobrar va a ser un turbo hit y él va a cobrar muchísimo y él va a cobrar muchísimo se va a poner cobrón se va a poner bien cobrón esta noticia la quería traer a la mesa porque hemos estado platicando mucho aquí de la inseguridad en todos estos medios de transporte digitales y es que el fin de semana Paulina Goto ella comparte en sus cuentas que vivió una historia de terror en un Uber que ella publica en su cuenta de Twitter este conductor este conductor me acaba de meter el susto de mi vida me subí al coche y bajé la ventana siempre lo hago pues me hace sentir más segura y enseguida el conductor la subió y le puso el seguro para que no pudiera bajarla le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitan el seguro y me dijo que no le pedí que parara el coche que me quería bajar y me dijo que no y que no me iba a pasar nada así que tuve que abrir la puerta y saltar del coche mientras este iba avanzando ay no que susto esto le sucede a Paulina Goto el fin de semana ella publica también un tweet dedicado a Uber dice por favor tomen cartas en el asunto estoy bien gracias a Dios pero estoy muy asustada chicos cuídense mucho y hagan caso cuando sientan que algo no está bien por eso se les ha dicho que tienen que tener Wigel claro porque tienes a tu guardaespaldas virtual en un caso como este te van monitoreando todo el tiempo pones la alerta te marcan exacto y si quieres compañía durante el viaje para que no le hables a tu mamá porque eso hacemos uno hacemos como si vamos hablando que de qué sirve que no sirve de nada dos le hablamos o a tu mamá o a tu hermana o a tu hermana que de qué sirve que de qué sirve exacto qué pueden hacer entonces pues aquí anunciamos Wigel este porque es buenazo porque te van siguiendo Wigel sabe exactamente en dónde estás y en caso de que el tipo no te dejara bajar del Uber tú mandas una alerta y saben perfectamente en dónde tienen que ir a asistirte lo que le pasaba a Paulina votó es horrible y cuántas historias no hay así recientes de choferes de Uber que hacen algo o le roban la identidad a otro chofer de Uber y realmente el que va manejando el Uber no es el Uber no puede pasar nada pero es otra vez este ambiente en el que estamos viviendo en el que te sientes ya insegura te sientes insegura que yo le decía al este al subsecretario le decía a Ricardo Mejía le decía pues es que no queremos que pase claro ¿no? o sea sí pero hemos detenido pero ya tienen no no es que no queremos que pase las mujeres tenemos que poder salir tranquilas claro por supuesto o a pasear al perro o a comprar un café o tomar un Uber o lo que quieras o a las 2 del día o a las 4 de la mañana se me hizo muy fuerte bueno la imagen de un papá que iba acompañando pues a sus dos hijas adolescentes que seguramente le estaba llevando a la prepa o algo así pero pues ya mejor me llevo yo a mis hijas por supuesto caminando porque la cosa está horrible qué horrible me pasó algo con WeHelp el fin de semana pasado sin querer activé la alerta me marcaron en un segundo o sea no alcancé ni a picarle que había sido sin querer me marcaron soy su guardaespaldas digital ¿qué necesita? ¿está bien? no me digas y yo no sí estoy bien perdón es que y yo estaba como o sea me angustiaba angustiaba que le piqué y que era falso y yo ah no sí perdón es que no me di cuenta no pero en serio o sea no me creían que es una cosa que puede suceder claro porque al final del día si te escuchan exaltada dicen algo no está bien entonces hay una cosa muy bella que es la palabra segura exacto cada quien tenemos nuestra palabra segura y la palabra segura falsa también y la falsa también entonces ya di mi palabra segura ok bueno de todos modos estoy pendiente porque era una hora en la que usualmente no salgo estoy pendiente de aquí a que regrese a su casa sí dije nada más voy por Paula y regreso ok aquí estoy pendiente gracias ya lo quiero un whatsapp saludos exacto saludos a Paula es de verdad horrible el terror que se vive en la calle yo el sábado también fui a cenar con mi novia salimos del restaurante caminamos por Polanco no sé 200 metros eran yo creo que las 12 de la noche y de repente pues van pasando tipos y tú vas al lado de ella y pues la van volteando a ver horrible y dices gracias a Dios estoy aquí yo al lado de ella porque si no vienes tú exacto quién sabe qué pasa entonces ahora lo más triste es que Natalia tiene WeHelp también y ahí se tienen activados para estar viendo dónde está cada uno que no se escucha bien siguen diciendo que le hables más de cerca al micro que le rubalcaba yo te quiero decir Adela que estén 4.5 mil likes y eso y más de 15 mil los seres conectados en el momento las 10 con 8 minutos eso muy bien ustedes muy bien se escuchan mejor yo ya di mi like bien muchachos Arturo Rubalcaba ¿cómo estás? ya viste lo que te decía ya estoy casado y bien casado no porque le hables el micrófono de cerca te estás mureando déjame al micrófono mira Rubalcaba eres bien pasado se escucha borroso ese Ricky Rocha buenos días dice Paola Mariana buenos días a todos los felicito por la nueva imagen del programa tiene un toque más noticioso y el fondo de la escenografía de Adela felicidades a todos muchas gracias no pues aquí el equipo estuvimos aquí hasta bien entrada pues yo ya la mañana unos casi no se fueron yo ya quiero que se vayan a descansar también algunos acamparon no sean malos tengan paciencia oigan ya hablamos del esclipse de ayer perdón que sea una romántica pero es que estaba muy preciosa la luna se alinearon la tierra la luna y el sol luna de sangre estuvo divina yo les pedí que mandaran que mandaran este fotos o videos de lo que cada quien viera porque fue bellísimo yo porque no la tenía desde donde yo estaba no se veía entonces cada cada diez minutos cada diez minutos iba se veía bellísimo y la foto que mandó Luis al chat de cómo se veía un aguacate y la tortilla oye lo que sí es un hecho es que a razón a que honor a quien honor me merece muy pocos teléfonos pudieron capturar realmente lo que ve en tus ojos y lo que se puede captar nada más tomó las fotos y se veía ahí un poco horrible pero solamente los teléfonos ahí sí perdón los samsung y los huawei de verdad únicamente el nifon no parece un foco entonces va a ser unas fotos que se tomaron con ese equipo y si es de ah caray parece que eran de la nasa es que yo decía ayer que cada vez que hay un eclipse me doy cuenta que tengo que cambiar pero de teléfonos o sea yo venía saliendo aquí foto aunque lo que les voy a contar hoy igual les va a dar más razón para que continúen con la manzana así así vámonos rápido con Silvia Pinal porque el miércoles pasado fue cuando canceló su participación en Caperucita que onda con tu abuelita vimos imágenes que se hicieron muy virales de Silvia Pinal subiendo un coche la estaban apoyando a subir al coche porque uno se le bajó la presión y dos dicen que también se puso mal del estómago otra vez que empezó a presentar dolor de estómago estas imágenes pues se hicieron super virales en todas las redes sociales en Twitter todo el mundo estaba comentando que pues Silvia Pinal se veía pues bastante delicada de salud aquí vemos el momento en el que la están ayudando a subir al coche y también en el escenario pues se veía cabizbaja ella sale en un sillón y no se veía como muy enérgica en ese momento se siente mal se le baja la presión justamente cancelan la función ni siquiera salió a dar función ya había dado una ¿cómo se parecen sus hijas a ella? que bárbaro Silvia Pásquez Alejandra pero también puedes ver Alejandra exacto esa fue la vez que no pudo estrenar esto fue el miércoles que no pudo hacer su función ella ya había estado el domingo pasado y luego esto sucedió el miércoles tuvieron que cancelar ya había dado una función no pudo dar la segunda ahora ya nada más va a dar una función todos los domingos originalmente iban a ser dos en total son 11 funciones nada más va a dar una función y bueno el fin de semana justamente Silvia Pásquez comparte un video en su cuenta de Instagram en el que Silvia Pinal pues básicamente dice que ella sí quiere regresar al teatro vamos a escucharla después comparte otro video en el que dice que pues ella está pues está para salir al teatro y ella quiere estar en el teatro y es lo que realmente la hace feliz y justamente Silvia Pásquez compartió ahí unos audios dirigidos a los medios de comunicación en los que se escuchaba pues súper triste por toda la información que ha estado dando vueltas en las que básicamente se habla pues de la salud de Silvia Pinal y acusan a sus hijos de estar pues poniendo a su mamá en una obra de teatro cuando su salud es así delicada yo no entiendo esa esa polémica yo no yo tampoco a ver es una mujer súper vital es una mujer súper vital y mientras tenga vida ella quiere seguir trabajando como López Tarso ¿no? sí como López Tarso Silvia Pásquez habló en con algunos medios y dijo no entiendo por qué el ataque a los hijos y especialmente a mi hermano le han dicho unas cosas horribles mi mamá estaba deprimida en mi casa en su casa perdón no quería vivir quería trabajar ella decidió trabajar y creo que nadie piensa que necesita trabajar y que dijo Silvia y que Pásquel dijo o sea mi mamá no puede quedarse horas en su casa ¿qué quieren? viendo la tele nadie viene a visitarla no vean nada justo eso eso no es vida para Silvia ya no puede viajar como viajaba ¿qué quieren que haga? incluso habían inventado que Iván Cochegros que es productor de la obra había ofrecido un millón de pesos a los hijos de Silvia Pinal para que la dejaran actuar cosa que él mismo pues salió a desmentir yo creo que nadie es este tarot pero ojalá que el contrato con Silvia yo creo que es bastante lucrativo pero además lo hemos escuchado toda la vida con personas de una edad que siempre te dicen si dejas de trabajar se viene para abajo porque eso sí es cierto eso sí es real es real todos tenemos esas historias en cuanto se jubiló se fue para abajo es el claro ejemplo que tenemos por ejemplo de López Tarso que pasábamos el video que a los 97 años de edad él quiere seguir trabajando y decía ¿por qué Televisa? ya no va a trabajar como leía exacto él quiere seguir trabajando y yo creo que es el caso de Silvia Pinal también pues sí pues sí oye con su vida cada quien hace lo que quiere y aparte llena el teatro llena el teatro es que sí aparte la publicidad que se le echo a la obra mi parte favorita es que se ve el zorrillito ¿se acuerdan de esa película con el loco Valdez y el zorrillito? ahí sale el zorrillito en esa obra lo visto lo visto estoy a una nota de ir a ver la obra una nota más de ir a ver esta obra ok creo que le tienes que prestar tu micro o qué hacemos ya se oye el Luis bien ya me escucho bien ya ok ¿ya? ¿qué nos tienes? ¿intro así ya en directo? ¿eh? así o cortesina ¿quieres tu cortinilla? ¿quieres tu cortinilla? ¿quieres aplausos? una hora gente bonita muy buenos días ¿cómo están? aquí estamos no se iba a perder la gente bonita el lunes en la saga muy felices oigan a mí me dijeron que aquí podíamos hacer unboxing que no me iban a decir ya nada por andar haciendo unboxing que podré traer mis productos sin ningún problema nada puedes traer lo que quieras podemos traer lo que damos pero mire ta 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 ¿cuánta sorpresa? ¿qué es eso? mire vamos a hacer todo es el unboxing ta ta aaa perro mi taza la señora de la casa aaa aquí está el buen casarín el buen casarín ahí te va aquí está también mi amigo Jim el Jim con tus ojos verdes si ustedes se fijan ahora que hagamos el unboxing tal cual ahora es me lo dijo Adela va y saca claro esta es la verdadera cajita feliz esta es la cajita feliz esta es la cajita feliz ahora para los que ya habían comprado taza pues creo que tienen que ya tienen una colección incompleta porque esta es la nueva versión la nueva versión remasterizada así te viene me lo dijo Adela va y saca hoy no teníamos todos nuestra cita no ahora sí ya mira gracias la voy a ver pero hablamos en las rodillas el arco super rifado el arco super rifado el arco le digo en la noche ya te vas y me dice es que si quiero comer y dormir no y es que como montó esto tan raro se despidió como 20 veces ahora cambié 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 está muy acá y saco azul y todo no podíamos romper qué bonito está ay qué bonito se están fregadas pues ahorita se jalan por los cafés claro que sí ay porque aquí nos queda bien cerca la cafetera está buenísimo aquí se cae aplausos al arco y a todo su equipo gracias muchas gracias a mi querido Andrés qué bárbaro Andrés Orbezo Andrés Orbezo con la iluminación aquí todo el día evidentemente hay que hacer ajustes así es esto y no solamente en digital pero para hacer un primer programa yo creo que está saliendo espectacular ¿qué pasó? ustedes díganme si no de audio 15,423 espectadores 5,200 likes ¿cómo crees que va? a ver ya llegamos a los 5,200 ¿cuántos queremos? 10,000 es mucho pedir 5,000 likes es una gran meta una gran meta una gran meta son las 10 con 18 pero tenemos que cumplir el primer reto de los 5,000 likes ya con eso pero que el baile para que no digan que luego no cumplimos baby shark ¿quién lo canta? venga venga entre baby shark baby shark baby shark ¿te parece? son así baby shark mommy shark mommy shark mommy shark aquí están todos los baby sharks y la mommy shark pero es que vamos a ponerlo así ya vieron el tren nuevo bravo el de que si te pones el dedito en la oreja cantas mejor hay varios virales que la gente se pone el dedo y ya pone la rola y ya canta bien es que así le hacen los cantantes para quinarse y pues yo nomás me oigo peor ¿por qué hacen eso? pues yo creo que sí es para te escuchas un poco o sea te escuchas como realmente estás cantando es que porque tiene el oído tapado puede ser en Sevilla se la fachurra oiga yo les quiero contar algo dice Manuel Rivera que somos unos ridículos ay ay pero aquí te aquí están viendo los ridículos Manuel ¿quién te entiende? y Julián y Olimpia nos pusieron denme chance de leer este mensaje que manda Claudia Meléndez Adela tu equipo es lo máximo no es fácil estar siempre siguiendo tus ideas eres enorme veo que varios compañeros que tenías de Televisa te copiaron las entrevistas hablar como en la sala de tu casa aquí siempre estamos innovando no dicen que el que pega primero pega dos veces claro bueno ahora si a ver primero hay un rumor muy fuerte que en el 2023 Apple ya va a cambiar el conector que tiene en sus teléfonos en sus teléfonos por el que tienen todos los demás equipos bendito de Lightning que se llama el de Apple a el USB tipo C que es el estándar ahora el tema es que hay una presión muy fuerte por parte de Europa para que Apple haga esto de hecho se le ha acusado en el Congreso Europeo pues básicamente de tener un monopolio muy importante no únicamente de dispositivos sino también de varios servicios que tienen que ver con economía entonces yo si noto esta actitud de Apple que está doblando las manos sobre todo incluso sacrificando un negocio que tiene con este este tipo de cables de entradas nada más para que se den una idea si ustedes se van a Amazon en este momento y ponen la palabra Lightning hay al menos 20 mil productos wow y de por cada uno de ellos esos fabricantes le tienen que pagar una lana a Apple entonces la presión que está habiendo en Europa es lo suficientemente fuerte para que esto pueda suceder para que se den una idea el único producto que mantiene con esto porque dicen es que nos vamos a tardar por la compatibilidad yo la verdad es que ahí no les compro la idea porque ya el iPad tiene las computadoras MacBook tienen así que el único producto que faltaría y que es el que tiene más accesorios es el teléfono entonces si está muy interesante este movimiento pero lo que el Congreso Europeo dice es que al final si varias compañías están dejando de dar cargador o incluso dar cable de carga pero para poder eso necesitamos tener un estándar es decir homologado exacto homologado si yo cambio de teléfono ya tengo el equipo anterior porque más lo que acabas de decir los que tienen iPhone tienen un cargador diferente pero si tienes la MacBook o si tienes el iPad es otro al del celular es el mismo de la computadora así contribuyendo para que me sigan vetando no me inviten pero bueno pues por eso pero es que yo la verdad si creo que al final Apple en ese sentido se hace una necedad estar con este con este cable y se han pasado en general tú te acuerdas cuando comprabas un iPhone te venía con audífonos te venía con cuadrito te venía con cable ahora trae el cable no trae audífonos y no trae cuadrito tienes que comprar el cuadrito ahora que hablamos de lo del iPod yo recuerdo mi primer iPod y me acuerdo que había una gran cantidad de accesorios que ya vendían con el producto quien me lo vendió en ese momento era mi jefe Jorge Alora que le mandó un saludo digo oye Jorge tengo que pagar más por todo esto me dicen no ya venía todo en la caja o sea y venía funda cargador accesorio para hacer ejercicio todo en el primer pero que bueno que lo van a homologar la neta es que sí es una pasadez ojalá que sí es una pasadez y saben que es una pesadez debería de ir siendo para todo por ejemplo en los coches eléctricos está prácticamente todos los cargadores homologados de todas las marcas menos uno claro que es Tesla ellos son los únicos que tienen su cargador y en por ejemplo en una ciudad como esta claro pues si necesitas homologación completa de esos de esos cargadores y otro que también en Europa se les tendrían que poner medio Punks es Volkswagen que tienen un cable son los únicos coches que tienen un cable especial una entrada que solo venden ellos para conectar tu teléfono si no tienes ese cable no te sirve de nada históricamente los estándares han sido un negocio muy fuerte para las compañías por eso por ejemplo en su momento cuando fue la batalla Blu-ray versus HD DVD Sony lo celebró muchísimo porque había perdido varias batallas de formatos entonces aquí sí creo que es una batalla entre todos para ver quién se va a quedar con este formato y bueno les digo me queda claro que Apple no quería perder como este dominio ahora como digo una cosa digo también otra y es que salió una nota un estudio de los equipos de gama alta que más se deprecian después del primer mes de que los adquiriste como los coches o sea es muy sabido que salgas el coche de la agencia nada más rueda la llantita afuera y ya vale menos ahora por ejemplo los de Samsung el Galaxy S22 que es el modelo más actual en promedio se deprecia el 47% en el primer año es decir que si al próximo año yo lo quiero vender lo tendría que vender 47% menos el iPhone y el iPhone chequen en promedio se deprecia aquí está es un 13% si nada nada o sea que es el que conviene más el mío si se deprecia porque se me cae siempre y es que el iPhone todavía se ve como un objeto de super lujo eso se ha comparado con otros exacto pero mira incluso el iPhone 13 Pro Max de 128 ni siquiera es el que tiene más capacidad ese se deprecia 4.7% es mucho menos o sea es el mejor negocio si quieres revender tu teléfono si y bueno y aquí ya también lo hemos dicho por eso cuando te los retoman cuando tú vas a la Apple o cuando vas te dicen ¿no? si completamente ahora yo lo que lo que si creo y se los comentaba cuando estoy cubriendo ahora eventos pues si Apple ha hecho un gran trabajo sobre todo para producción entonces para nosotros que hacemos contenido en la calle o estamos de un momento u otro se ve muy bien y creo que es una gran alternativa y si yo si lo veo como una inversión para en este caso los que hacemos contenido para nuestra chamba la verdad si está muy bien eso Ricky Rocha y si va a homologar mejor todavía mejor y ya se quitan ellos también de broncas con sus cables que ya ni te los ponen el cable que más se friega el que más se rompe son los de Apple claro que ha habido de todo que le pongan cinta más quince claro y ahí anda uno haciéndole así yo he hecho hasta unos que son así como teóricamente tienen Kevlar y todo este rollo para que no se rompa muy resistentes y se terminan fregando los de Apple tradicionalmente y todos no nada más del teléfono el de la compu también todos y tienes que comprar el original porque es el que carga rápido compras uno genérico y no jala también te puede fregar el teléfono si compras uno más chafa te advierten que si usas otro cargador se puede joder el teléfono alguna vez me pasó que tenía original y me ha perdido ese mensaje y yo pero que les pasa si se los compro a ustedes y me dice es el mensaje original si alguna vez si o te dice que no está este soportado exactamente y no lo carga ahora ya que habló rapidísimo de cosas que se deprecian como los coches por ejemplo ahorita si es buen momento si ustedes tienen un coche semi nuevo que quieren vender hoy como nunca lo pueden vender bien porque no hay coches si porque la verdad es que no están llegando coches pues lo podrías vender ahorita lo podrías vender bien lo malo es que a ver en que andamos porque para que haya otro podrías esperarte hasta dos meses ya bueno y también hablando de de we help estamos probando la nueva versión en android pero como tengo el teléfono que tiene la pantalla más amplia se lo mande a carlos y me dice ah mira no está pensada para tablets pero se ve muy bien se ve super cool si porque se ve el mapa mucho más amplio están preguntando por la aplicación muchachos cabina cabina están preguntando por la aplicación dile a Josué que si la sube no casi quieren ver el el video si de we help venga échalo el video de we help jálense por unos cafés no vamos si los venenos parece teresa vamos si vamos vamos a Bueno, aquí estamos y está con nosotros Gema, Gema Urbina y es directora de voto por el clima, bienvenida. Gema Urbina es el que está en la llamada. Ay, perdón, perdón. Gema Santana, perdón. No te preocupes. Gema Santana y Vía Telefónica va a estar Pepe Urbina, porque queremos hablar del Tren Maya. El viernes un tribunal colegiado confirmó, es una suspensión provisional a la construcción del tramo 5, que es el que va de Playa del Carmen a Tulum. A Cancún, sí. A Cancún. A Cancún, Tulum. Cancún, Tulum. Ok. Ustedes están trabajando mucho por eso y pues hay quien piensa que alguien les está pagando, que es un movimiento neoliberal. Gema, ya hemos estado hablando mucho de esto en estos días. ¿Qué quiere decir la suspensión provisional? ¿Es un amparo para que no se construya? Así es. Ok. Para que no se construya y se cumpla la ley, la ley de equilibrio ecológico. Ok. Es prácticamente hasta que entreguen las manifestaciones de impacto ambiental, que son las evaluaciones ambientales, el proyecto ejecutivo, la consulta y, bueno, también los estudios geológicos. Es que están pidiendo demasiado, porque no los tienen. No tienen nada. O sea, pareciera que no los tienen. No hay un proyecto ejecutivo y entonces conforme van avanzando, van viendo. Así es. Eso es lo más terrible. Como no hacen los estudios, ya están destrozando la selva y están, pues, a unos días, si sigue la obra, que metan pilotes y cemento a los cenotes, imagínate. Sería, sería catastrófico. ¿Por qué motivos? Porque, a ver, tú sabes del tema, conoces el tema, no eres una improvisada en esto, ¿no? Ha sido una voz muy pública en esto y a mí me gustaría que le explicaras a la gente que no hay nada detrás más que la conservación del medio ambiente y de estas maravillas que tenemos, ¿no? Así es, Adela. Lo que pasa es que esta administración, digo, a mí me tocó trabajar con el presidente, hace un año, tres meses renuncié a Palacio Nacional, yo llevaba la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de este país, trabajé muchas cosas con gobiernos locales, en temas de medio ambiente, sociedad, economía, o sea, los 17 objetivos, esta hoja de ruta maravillosa que, pues, diseñamos 193 países en el mundo. Entonces, a mí me tocaba diseñar la estrategia de desarrollo sostenible para el país, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque no escuchó al presidente, no escuchó y además yo siempre he dicho cuando tú quieres saber cuáles son las prioridades de este gobierno, de cualquier gobierno, no importa lo que te digan, velo en su presupuesto. Entonces, el presupuesto de medio ambiente, el tema totalmente institucional, ahorita está en los huesos, o sea, no hay realmente una respuesta de esta administración a priorizar estos temas y el cumplimiento de la legalidad, eso es lo más preocupante. ¿Qué pasó el viernes? Se volvió a confirmar la suspensión provisional del tramo 5. Porque ya estaba. Porque ya estaba. Pero el gobierno impugnó a Adela esa suspensión y simplemente ese recurso de Fonatur el jueves, o sea, un día antes de este viernes, realmente eso ya, ese recurso se desechó. Entonces, los jueces dijeron, no, no funciona la impugnación de Fonatur porque están diciendo que tienen un permiso de diciembre para ese tramo 5. cuando el tramo se cambió hace dos meses. Exactamente, cambió la ruta. Cambió la ruta. Cambió la ruta. De la noche a la mañana. Ok. Entonces, pues, es inexistente. Es inexistente. Es inexistente. Es inexistente. Entonces, no, 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 no ayuda al proyecto, no nada más del tramo 5, hay que decirlo. En general se están violando muchas disposiciones de temas de consulta, este, bajo el convenio 169 de la OIT, se están, este, violando, pues, las evaluaciones ambientales que deben de ser, este, no se conoce el proyecto ejecutivo en su conjunto. De hecho, las evaluaciones ambientales, Adela, deberían de ser de todo el Tren Maya y no por tramos. Y no por tramos. Y no por tramos. Está concluido el primero, ¿no? El primer tramo. El primer tramo. Ya está empezando a tener muchos problemas. Acaba de salir hoy que ya van 100 personas que... Lo vi en el, en el, es la primera plana del Reforma. Así es. ¿No? Es la primera plana. 100 personas que renunciaron. Que han estado renunciando a partir del cambio del titular. Sí, del titular. Entonces, y es precisamente porque los están haciendo firmar proyectos, este, y cosas que no deberían. O sea, se está aumentando el Tren Maya hasta un 60% del sobrecosto también. Entonces, por todos lados, económico, social y ambiental, el proyecto no es viable y tienen que hacer un alto y cumplir realmente con... Y rediseñar. 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 Pero con un proyecto ejecutivo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Con un proyecto ejecutivo. Además, ya tienen una propuesta. Tienen la propuesta de ONU Habitat para un tren sostenible. Pero no, no están haciendo caso. Claro, porque nadie está diciendo que no sea importante tener un tren. Exactamente. Por supuesto que es importante. Estamos a favor del desarrollo. Y esa ruta, claro, claro. Nada más, pues, sin hacerle daño al medio ambiente, que es lo que tenemos. O el mínimo, porque la verdad es que como seres humanos... Es lo mínimo posible, claro. Todo el tiempo estamos contaminando. Todo el tiempo estamos contaminando. Pero en ese tramo el peligro es abismal. Ahora, ¿les hizo daño la participación de gente pública, de celebridades, digamos, al movimiento? Eso a mí me preocupa. Y yo no sé si les ha llegado a preocupar a ustedes, Gemma. No, al contrario. Porque la idea era, claro, amplificar lo que está pasando, ¿no? Y como lo amplificas, pues, con gente muy conocida, gente muy querida. Se hace en todos lados, ¿no? Pero que además, supongo que ustedes les pasaron toda la información, estaban al tanto, les dieron todo un briefing, ¿no? Para que ellos entendieran que evidentemente hay un daño. ¿O podría haber un daño? Totalmente. Bueno, en realidad, muchos artistas y celebridades quintanarruenses nos buscaron porque trabajan de la mano con organizaciones locales en temas ambientales, de agua, de conservación de la selva. Entonces, en realidad, fue algo muy orgánico, ¿no? Nadie nos está pagando, a nadie le estamos pagando. Esto es un movimiento que empieza en Quintana Roo por los biólogos, por los activistas ambientales, y lo que hicimos fue convocar a más celebridades, y yo creo que al contrario. Nos hizo mucho, o sea, nos hizo mucho bien porque la noticia local, le hicimos noticia nacional, abrimos la caja de Pandora de este proyecto. Y si me apuras tantito, hasta internacional, ¿eh? Allá vamos, porque la verdad es que la selva maya es la segunda más importante de Latinoamérica. Y entonces ya la luz está ahí. Exacto. Que era de lo que se trataba. Exactamente. Hacer lo que tuvieran que hacer para que aquello no ocurriera. Exactamente. Ahora, Pepe Urbina, a quien tenemos vía telefónica, es un buzo, y él fue quien interpuso el primer amparo. Así es. Porque están paradas las obras ahorita. A ver, y lo tenemos en la línea. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buen día. Pues, dentro de lo que cabe, muy bien, muy emocionados, todavía con mucha voluntad. Ahí vamos, ahí vamos. Me da mucho gusto oírlo y oírte. A ver, este, tú presentas este amparo, este primer amparo. Mira, nosotros somos buzos, soy un buzo de pruebas, tengo 18 años de experiencia en la zona, muy poco sello de leyes. Entonces, todos los buzos somos ambientalistas por vocación natural, ¿no? Nos dedicamos a proteger a la recife, a las tartugas, a los animales. Entonces, los cenotes son una parte importantísima de lo que tenemos que proteger. Cuando se inicia esta construcción del tren maya, nos pronunciamos, fuimos escuchados, se cambió el trazo del tren varias veces, y de repente, cuando esta última vez hacen este cambio tan abrupto, la verdad es que no sabíamos bien qué hacer. O sea, te quedas, uno tiene ciertos recursos, ciertas herramientas dentro de su caja, y de repente alguien me dijo a mí, que sabe que estoy muy envuelto en la protección de tiburones y otras cosas, me dijo, ¿por qué no hablas con esta asociación que te pueden ayudar legalmente? Y dije, ah, pues, muy bien, vamos a hacerlo. Hablé, los abogados y yo estábamos exactamente en la misma sincronía, me pidieron información, recaudé un montón de información de los busos de cuevas, de los biólogos, de gente que está aquí en campo, la gente que vive aquí. Sí, sí, sí. Estamos protegiendo esto por derecho natural. Y que conocen como nadie el lugar. Así es. Como absolutamente nadie más. Sabes, esto no viene de un escritorio en la Ciudad de México, esto viene de gente que se la pasa todos los días ahora. O sea, si no hay otra persona en este lugar hablando por mí ahora, es porque hay un montón de gente que está en la selva en este momento, haciendo lo que hacen todos los días. Yo soy vocero porque lo hago menos que ellos, quizás, ¿sabes? Entonces, levantamos este amparo. Yo, como todos los buses de aquí, tenemos cierta desconfianza a todos los procedimientos legales porque hemos sido vapuleados un montón de veces en quejas hacia parques temáticos, hacia hoteles, hacia cruz de golf, hacia... Un montón de veces se han reído en nuestra cara con permisos que no tenían nada que ver con la realidad, sobre todo con lo que hacían después. Entonces, te soy honesto, no tenía ninguna confianza en que esto fuera a tener algún impacto, pero son las herramientas que tienes al alcance, estás dispuesto a hacer lo que sea. Incluso ir a hablar con el presidente del Palacio Nacional, lo que sea necesario. Y el amparo fue una gran sorpresa cuando de repente me dicen el amparo acaba de ser aceptado, tienen la suspensión preventiva. ¿Puedes imaginar el impacto que fue en nuestra comunidad? Porque de repente fue una brisa de esperanza, fue como diciendo estamos haciendo las cosas bien, la ley está de nuestro lado, nos están escuchando. Entonces, esta era una oportunidad para poner nuestros conocimientos al servicio del proyecto, al servicio de misión. ¿Saben qué? Tenemos que hacer esto, nos están escuchando, vamos a hacerlo de esta forma. Y por el momento no hemos tenido muy buena recepción, hemos sido bastante atacados, y sobre todo estos ataques se desvirtúan en realidad, porque como dice Gema, nosotros no estamos en contra de un proyecto, estamos en contra de que intenten construir un tren en la selva. porque, y esto es, quiero que marcar la diferencia, que intenten, porque no se va a poder. Nosotros no estamos poniendo una objeción basados en una posición ideológica, una posición política. O por capricho. Es que además, si tú vas a la zona, Pepe, ¿verdad? Si tú vas a la zona de la, o sea, es un tema de lógica, este, han ido varios senadores, han ido a otros funcionarios públicos, hasta locales, camina en la zona y te das cuenta, el piso es pedregoso, cárstico, vas caminando y ves los hoyos, y además ves los árboles triturados a un lado, miles, miles, que eso es también terrible. Terrible. Entonces, bajas a las cuevas y volteas hacia arriba y dices, bueno, ahí se ven los hoyos, o sea, a veces el grosor es de 20 centímetros, un metro, dos metros, el riesgo es mayúsculo, por más que le metan cemento, pilotes, en esa zona del tramo 5 que ha buceado Pepe y muchísimos buzos durante años, y han descubierto además vestigios humanos, este, hay también especies endémicas, especies en peligros de extinción, en fin, es una maravilla, ahí cayó el meteorito hace más de dos millones de años. Si le metemos cemento y pilote, se acaba el color de la Riviera Maya y mi perdón, lo voy a decir, aunque suene muy dramático, Cancún puede morir, porque de esa agua depende no solo la flor y la fauna, sino toda la Riviera, toda la península, los hoteleros. El desarrollo. El desarrollo. El desarrollo de la península. De esa agua, de la que está abajo, y la van a contaminar de una manera desmedida si continúan como están tratando de construir el Tren Maya. Por eso tienen que tener un stop. Entiendo la prisa del presidente que quiere construirlo antes de que termine su mandato, pero no nos puede heredar un problema ambiental, económico y social en la península. Eso es lo más preocupante. Pepe. Perdón que te interrumpí, Pepe. No, no, no. De repente me suelto a hablar y tengo tanto que quiero comunicar. No, está bien, está bien. Suman, enriquecen la conversación y de eso se trata, ¿no? Mira, no es solamente esta cicatriz en la selva y cómo afecta desde la relación que tiene la lluvia cuando caen los árboles con el arrecife, ¿no? Todo está conectado. Y no es solamente esta línea, sino que una vez abierta esta línea, los desarrollos urbanos que se quieren poner allí van a destrozar absolutamente todo lo que se quiere proteger, donde está la raíz del progreso. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos, es que estamos en favor del progreso. Lo queremos proteger. Por favor, escúchenos para que este progreso sea real, no sea solamente un una palomita en una agenda política. Cumplí, hice esto. No me importa lo que va a pasar después, ¿no? Tenemos mucha información que brindar. Y tenemos propuestas, Gema lo dice, tenemos propuestas y cómo se podrían hacer las cosas. Pero, ¿qué pasa? No lo quieren escuchar. Qué lástima que no pudieron ver al presidente. Ahorita estaba leyendo que estaban proponiendo que iban a poner puentes arriba de los cenotes para no afectarlos en la selva. Cuando yo leo eso, me da risa y ganas de llorar porque es que no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Si se van a poner a hacer puentes para pasar por ahí arriba de los cenotes, ya pues háganlo por la carretera, ¿de qué me hablas? ¿Para qué vas a afectar? ¿Con qué intención, con qué finalidad lo quieres poner en la selva? Hazlo por la carretera. Aprovecha esta oportunidad para renovar, para modernizar toda la carretera. Pon todos los postes eléctricos bajo tierra. Cada vez que hay un huracán, se caen postes y zonas urbanas completas se quedan sin luz. Aprovecha, renueva esto, pon todo el trazado eléctrico bajo tierra. Pon pasos de fauna de adeveras, no las payasadas que andan poniendo que parecen cochecitos para cochecitos de golf. Y si no te alcanza el espacio que tienes sobre la carretera, pues debo de hacer la observación, no lo hago con ganas de ganarme enemigos, sino de ganar aliados, entre la carretera y la playa, en prácticamente todo el trazado que hay, salvo en las partes de Puerto Morelos, de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, el terreno le pertenece a los hoteles, y es donde están sus fachadas. Los hoteles, los desarrollos están como un kilómetro adentro. Seguramente el presidente cuenta con los pantalones para el lugar de andar acosando a ejidatarios, diciéndole o me vendes o te lo quito. Podría hablar bien con los señores hoteleros y decir, señores, vamos a poner un tren que está al servicio de los trabajadores de la población. Este tren va a tener paradas cada tantos kilómetros para que los trabajadores de Cancún puedan subirse y descender cerca de sus trabajos. Que va a ser una liviane para ellos. Sí, claro, sería si se parara por ahí, y quiero hacer una precisión, Adela, lo que dice Pepe es dos cosas. Además de que no hay estudios de todo lo que te dijimos, no hay un proyecto de validación del modelo de negocio del tren. No tenemos claridad del tema de las paradas. Ojalá se pararan los hoteles para que pudiera transportar a los colaboradores. Claro. Pero ni siquiera, no se va a parar por ahí. O sea, va a ser un tren que se va a ir a Cancún directamente a las ciudades más grandes, o sea, no va a ser paradas. Por eso la propuesta era un tema del tren ligero. Pero por más que propongamos todo el tipo de proyectos, no tenemos un proyecto ejecutivo para conocer qué es lo que está pensando el gobierno federal. No hay nada. Yo estoy segura que no existe ese proyecto ejecutivo porque lo tendrían que compartir, ¿no? Sí, lo tendrían que compartir. Debería estar en las páginas. Claro. Y no hay nada. Claro. Esa es como la preocupación. Y la preocupación que acabas de decirnos en un momento, los ataques que hemos recibido y no están abiertos al diálogo. Ya habíamos visto una luz en el camino de que nos iba a recibir y un día antes nos canceló. Sí. Sí, porque no iban a ir ustedes. Exacto. Y el único que no iba a ir era Eugenio, Eugenio Derbez. Pero a ver, ustedes saben del tema, conocen el tema, llevan años. Pero iba Rubén Albarrán también. Sí, sí. Iba Arturo Islas. Hay muchos artistas dentro del movimiento que llevan años en los temas sociales y ambientales y hay otros que les preocupa totalmente el tema de manera auténtica a la selva. Entonces, yo creo que las causas no tienen dueño y yo creo que mientras más seamos los que estamos apoyando al medio ambiente en México y sobre todo esta zona, mucho mejor. Pues sí. Pepe. Aquí estoy a tus órdenes. No, esto de los ejidatarios, puedes abundar un poco en este asunto de los ejidatarios. Sobre todo, Pepe, la parte, perdón, coméntale, Adela, la parte de que el presidente ha comentado que por qué no les preguntamos a los campesinos. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Sí, exacto. Yo, sí. No sé dónde ir a buscarlo. No, porque entre Tulum y Cancún no hay campesinos. No hay campesinos. No hay huertas, no hay desarrollos de granjas, no hay vacas. Todo el mundo se dedica al turismo. Los cenotes que están allí reciben turistas. Sí, sí. Entonces, no sé exactamente a qué campesinos se refieren, señor presidente. Ojalá aceptará la invitación de venir y que me lleve con ellos, con estos campesinos que él dice que lo aman, porque yo no los he encontrado. Los que he encontrado son ejidatarios que, por supuesto, si a ti te ofrecen, como le ofrecieron al ejido Jacinto Pat, 150 millones de pesos por un pedazo de tierra detrás de los cenotes que tú explotas comercialmente, gente admirable, gente trabajadora, un lugar precioso, Jacinto Pat, dos ojos, por favor, todo el mundo vaya a visitar, dos ojos, el misterio, las palmas, vayan a hacer un temazcal en las palmas. Es maravilloso. Si a esta gente, por un terreno que está detrás de eso, le ofrecen 150 millones de pesos, pues, por supuesto que vas a aceptar. Es muy difícil que digas que no. El error no es de los ejidatarios de vender. El error es del gobierno que quiere destrozar lo que compraron. Sí, a ellos, pues, si les compran la tierra y bien, la van a vender. Y aquí el asunto también es que, ¿por qué a ellos les dieron 150 millones de pesos? ¿Y por qué el ayuntamiento de Playa del Carmen prácticamente regaló tierras similares? ¿Por qué? Perdóname, pero si se iban a vender, ¿por qué no se aceptó una cantidad de dinero similar para utilizar ese dinero en crear drenajes, en manejar el sargazo, en cosas realmente vitales, ¿no? Hay muchas áreas grises que no son de mi competencia, que no encajan. ¿Sabes por qué a estos campesinos les dieron tanto dinero y a estos otros no? Porque no tiene ningún sentido. Aquí hay que empezar a pensar cuáles son los verdaderos motivos a los que se obedece para crear, para destrozar la selva y crear un desarrollo allí. Porque el otro día escuchaba a un inmobiliario, una persona que se dedica a la inmobiliaria, y las palabras que él decía de desarrollo eran exactamente las palabras que uno podría utilizar en un juicio en su contra. Él decía, claro, es que hay que construir allí el tren para poder desarrollar y poder construir. Es precisamente lo que no queremos. Sí, claro. Y no queremos. Claro. Y no queremos. Juega con su propia contra, claro. Y no queremos. Pero es que es que es el exilio para explicarle a Superman por qué va a ser el enero. Sí, no, porque lo atractivo de la zona son la selva y el agua, ¿verdad, Pepe? O sea, los cenotes, la gente va para estar con la naturaleza, con todo lo que provee los servicios del medio ambiente, la selva, los cenotes, los ríos, el color de la península. ¿Has ido a ver alguna vez a snorquediar a los cenotes? La península. No, no he ido, no he ido, Pepe. Ok. Necesito que vayas. Voy ahí. Para que lo veas. Sí, sí, sí. Me pongo el programa en un cenote. Sí, claro. Necesito que vayas para que lo veas porque la gente de repente no comprende lo que es. Yo no entiendo. El otro día hablaba con un chavo que estaba cuidando las máquinas, ahí en donde están detenidos los trabajos, y el chavo no había snorkeleado en el mar en su vida. Entonces la gente no entiende qué es lo que queremos proteger. Es el acervo cultural arqueológico, la gente de Lina tiene todo mi respeto, el acervo paleontológico de restos de humanos de más de 10.000 años de antigüedad, y el agua, el agua que bebemos y que nutre el arrecife. Eso es lo que queremos proteger. Sí, es una tristeza y podría ser una tragedia. Eso es también muy preocupante. Exactamente. Y de aquí a pelear juntos por todas las demás tragedias que se tienen que evitar y se tienen que corregir. El señor presidente tiene razón. Se hicieron un montón de cosas mal. Vamos a corregirlas, no a empeorarlas. Claro. ¿Para qué seguir por donde? Exacto. Se vale equivocarse, se vale rectificar. Estamos a tiempo de rectificar. Estamos a tiempo. Y luego además Adela, Pepe y yo entregamos, el día que nos cancelaron para llegar a presidencia, al día siguiente entregamos este documento que se lo entregamos a oficialía de partes, donde viene toda la información que sustenta por qué el proyecto como está ahora no es viable y lo que estamos pidiendo. O sea, vienen todos los detalles de verdad desde el posicionamiento que hicieron todos los científicos de la UNAM, preocupados desde hace tres años, porque esto no es de ahorita, desde hace tres años. Lo dijo en campaña incluso. Y todos los académicos de la UNAM, biólogos, espeleólogos, ambientalistas, en fin, presentación del lanzamiento de la campaña. ¿Por qué hicimos la campaña el 22 de marzo? Pues porque a nadie los escuchaba, a los locales. Porque iban los titulares, perdón, ni siquiera ha ido el titular de Fonatura al tramo 5. Ya ves que dijo hace poco que fue al tramo 1, 2, 3 y 4. Sí, pero al 5 no fue. No ha ido al 5 y le estamos insistiendo que vaya. Pero sí mandó a sus ingenieros en su momento con algunos activistas locales y los ingenieros vieron abajo de las cuevas y dijeron, pues aquí podemos poner pilotes y cemento. Y casi nos daba un ataque de, a ver, no te estás dando cuenta que aquí se han encontrado vestigios arqueológicos, vestigios humanos, aquí está el agua virgen. ¿El INAI se pronunció? El INAI ya dijo que si no se hace la manifestación de impacto ambiental, eso podía colapsar. O sea, ya Semarnat también ya confirmó que no tienen los estudios. Entonces, ahorita lo que hicimos fue con esta campaña del abrir la caja de Pandora, no le gustó al presidente, no le gustó a muchas personas que están a favor de la 4T, pero esto no es en contra de la 4T, esto lo haríamos con cualquier gobierno que viole la ley y que no cumpla sobre todo la ley de equilibrio ecológico. O sea, lo haríamos con cualquier gobierno. Sí, no tiene nada que ver con eso. Esto es una preocupación real. Ilegítima. Ilegítima. Ilegítima de gente que vive ahí, ¿no? Totalmente. Que está ahí. Totalmente. Pepe, te agradezco mucho, te mando un abrazo y súper acepto la invitación, si es que es invitación. Ya sabes dónde encontrarme, por favor. Ya está. A toda la banda, a todos los que quieran venir. Exacto. Y aquí se van a divertir, es increíblemente precioso. Sí, lo es. Gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias. Un día. A ver, tú que estuviste trabajando ahí, ¿acordabas con el presidente? No, yo lo vi a él como unas cinco veces y sí le expusimos el problema de la crisis climática. Yo trabajaba directamente con el ingeniero Alfonso Romo, que fue jefe de la oficina de la presidencia. Y a mí me encargó la coordinación de la Agenda 2030. ¿Tú te vas cuando se va a Poncho? No, me voy tres meses después. Después, ok. Tres meses después. Entonces, lo que hacemos, Adela, yo en varios foros y al presidente le dije, nos preocupa el Tren Maya, nos preocupa Dos Bocas, nos preocupa Sembrando Vida, porque muchos de los proyectos no quedaban claros de cómo iban a afectar en negativa o positivamente a los objetivos del desarrollo sostenible. Y siempre tratamos de entregarle todos los argumentos. Pues, no escucho. No escucho como, pues, no escucha muchas veces, pero de verdad todavía creemos que puede rectificar, porque la verdad es que si él piensa que por el bien de todos primero los pobres, si no priorizamos los ecosistemas, si no priorizamos todo lo que nos brinda el medio ambiente y cumplimos la ley, pues, no va a haber primero los pobres. Vamos a aumentar la vulnerabilidad precisamente a las personas más vulnerables de este país. Sin duda. Y yo insisto, ¿eh? Puede derivar en una catástrofe. Totalmente. Y en una tragedia. No más por el tipo de piso. Exactamente. Es cárstico. Exactamente. Es como poroso, pues. Totalmente. ¿No? Totalmente. Bueno, pues, vamos a seguir hablando de esto. Gracias. ¿Qué sigue? Adela, muy buenos días. Estamos aquí. Hay una serie de amparos, vienen más amparos, yo creo que salen entre hoy y mañana más amparos para el tramo 5. Estamos, pues, también preocupados, y lo tengo que decir por atención también a las organizaciones locales que están preocupadas, que se está militarizando la zona. Las comunidades en Carrillo Puerto, en tramo 6, tramo 7, hay preocupación de toda la península porque ya cada vez hay más militares. Entonces, es una preocupación también de las mujeres. Entonces, es un tema desde la perspectiva social, la perspectiva ambiental. Y la económica. Y la económica. Y de desarrollo. De desarrollo. Sin duda. Entonces, sí, hay mucha preocupación, Adela. Yo creo que nos puedas dar tú esta oportunidad también de que entrevistes a organizaciones locales que están desde hace muchos años en la lucha ambiental, que han parado proyectos como Tajamar, organizaciones que lo han hecho maravillosamente y que queremos visibilizarlas porque ellas realmente son las verdaderas personas, ahora sí que fieras, luchadoras de este movimiento. Te agradezco mucho, Gemma Santana. Muchas gracias. Nos estaremos viendo. Deberían de hacernos un videíto y mandarlo y lo subimos y todo lo que tengan. Tenemos mucha información, se las pasamos y vamos a hacer uno más actualizado con todo esto. Ya estás. Gracias, Gemma. Gracias a ti, Adela. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos ahora afuera del tren suburbano en la estación Buenavista está mi queridísimo compañero Jonathan Padilla en una sección que justo inauguramos el día de hoy junto con este, pues estreno fue un cambio de locación, ¿no? Este, la esencia, el origen es el mismo, pero estrenamos esta sección con Jonathan. Díceselo, Adela. Viene. Adela, muy buenos días. Estamos aquí a un costado de Forum Buenavista. Nos encontramos en una exposición de la Secretaría de la Defensa Nacional que se llama La Gran Fuerza de México. Tiene varios stands, desde Minomios Caninos hasta un lugar en donde los pequeñines pueden entrenar algunas de las actividades que hay como obstáculos, incluso rappel como están viendo aquí y pues evidentemente vienen las familias y las mamás aquí a traer a sus hijos, a que disfruten y a conocer de estas actividades. Pero pues vamos con la sección, díceselo a Adela. Señora, usted trajo a su hija, está en vivo con Adela Micho a usted. Aquí, aquí ustedes le van a inventar. Hola, Adela. Felicidades. Vamos a tu programa. Aquí están los fans. Díceselo a Adela. A ver, ¿qué le quieres decir a Adela? Un saludo. Ay, un saludo para todos, claro que sí. Siempre nos gusta ver lo más cabrón. Ah, lo más cabrón. Lo más cabrón. Ahí está Maca también. Está Luis, está Daniel, Jimmy. Jimmy, un saludo para todos. Te adoramos, Adela. Somos fans. ¿Qué opinas de este stand en donde los chiquitines pueden pues practicar todo esto? A mí me gusta mucho. Yo, este, las veces que ha venido años anteriores de la pandemia, este, hemos venido y hasta mi hija dice, vamos mamá, aprovechando que los niños no tuvieron clases hoy, y mira, a la ciudad de estar ahí. La verdad, me gusta mucho que hagan este tipo de eventos porque les ayuda a los niños a conocer un poco de lo que es el localcito mexicano. Antes venía también la marina, hoy no vino, no sé por qué, pero, este, les ayuda a conocer el trabajo de ellos. Excelente tu nombre. Nadia Romo. Nadia Romo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y aquí hay alguien más que también trajo a su hija. Estás con Adela en vivo. Ay, hola. Un saludísimo. ¿Qué opinas de esto, eh? ¿Qué opinas de esto? Estás ocupada. ¿Rapidísimo? Bueno, andan en el metro, andamos perdidos, pero nosotros no tanto. Adela, regresamos al estudio contigo. Bye. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jonathan! Mañana, ¿dónde va a estar el Jonathan? Ahorita les digo, por si quieren pasarse. ¡Saludarlos! Y sí, y sí, y sí, estos como son, en la calle, dicen, ah, oh, este, por aquí hay quien decía, qué horrible programa, ¿y qué haces aquí? Exacto. Exacto. Lo Fer y Escobar, qué horrible programa, y nos pone bien. Uy, andar vomitando en público, qué feo es, en serio. Dice David Jiménez, ¿qué pasó con Mirvín? ¿Cuál Irvín? ¿Cuál Irvín? ¿Cuál Irvín? ¿Cuál Irvín? ¿Cuál Irvín? Dicen, muy bien Jonathan Padilla. Muy bien. Uy, ese es Jonathan, es una joyita. Van a ver, van a ver lo que voy a hacer de Jonathan Padilla, van a ver. Adela, Maca, Luis, Daniel, Jimmy, todo el equipo les deseo lo mejor en esta nueva etapa para todos, aquí les continúo siguiendo, mucho éxito. Alicia de las M, ¿no? Ajá. Tipazo, Jonathan dice Daniela Barajas. El Jonathan es lo máximo. Sí. El Jonathan. La fuerza joven de la información. Pero yo, desde hace cuánto estoy con que hay que hacer algo con el Jonathan, hay que hacer algo con el Jonathan. Gente diciendo no al tramo 5. María Aguilar, felicidades a todo el equipo. Ese Jonathan tiene futuro, dice Miguel Martínez. Cristian, felicidades, están re guapos todos. Oye, yo hoy sí noté que estamos bien guapos todos. Es una mesa muy bonita, yo se les he estado diciendo. Y estas cámaras todavía nos dan más brillo. Sí. Más brillo. Se ve más cinematográfico. Mira, yo me veo bien guapa ahorita. Ay, Jimmy. Ay, Jimmy. Retiro lo dicho. Ay, Jimmy, se ve bien guapo. Jonathan tiene redes, sí, ahorita les paso el Twitter del Jonathan para que ahí lo sigan. Dicen por aquí Cilantro y Perejil son reporteros del Heraldo. Jonathan dice el espasote o qué. ¿Cómo le ponemos? Fabiola te dice, Adela, felicidades por tus cinco años con Saga y hoy con esta nueva etapa de Me lo dijo Adela. Ay, muchas gracias. Fabiola. Fabiola, muchas gracias, Fabiola. Oye, Verónica del Carmen dice, tráenos un brillo. Tráenos un brillo. Y luego que se les hace tarde para trabajar, que urge un relojito ahí, espérense, luego ponemos el relojito. Claro, exacto. Aquí no. Ahí no. Ya se ha pasado. Ahí no. Ahí no. Sí. Ahí no. Pero sí vamos a poner un relojito. ¿Cómo creen que vamos a ponerlo? Sí, no, ¿qué pasó? Oye, ese año fue para Jonathan, Diego Sainz, yo sí me quiero pasar con el Jonathan. Pues claro. No, hombre. Y tiene una sonrisita. Es precioso el Jonathan. Sí, la neta, sí. Y van a ver lo que se va a hacer. Adela siempre ha dicho, es que es bonito, es del niño muy bonito. Tiene mucha hondita, es bonito, y aparte es inteligente. Y es chorero. Y me encanta. Y se ven bien iluminaditos, Jocelyn LG. Sí. Sí. Dice. Dice. Mucha, la estamos rompiendo, chinga. Felicidades, hay que hacer caso a los comentarios y críticas constructivas y poco a poco será perfecto como lo que haces. Regresan los incidentales. Joc Sánchez. Sí. Sí, sí, también. Todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Es mucho amoroso. Todo va a estar. Gran día para la saga y Adela Micha y equipo. Excelente inicio de ciclo, justo después del eclipse que sirvió para cerrar ciclos e iniciar nuevos. Eso. Es que. Los en Shidosi. Eso. Yo les pregunto, ¿qué se siente estar, compañeros, en el Real Madrid? Y déjense la América. O sea, hasta Pumas, el Real Madrid. Y alguien dice, a Claudio me dice, Saga, la competencia de Letrinus. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí sí. Me van a disculpar. Yo no sé si se refieren a Latinos. Supongo que sí. Saga comenzó antes, mucho antes que Latinos. Así es que a mí no me digan que somos competencia de nadie. Cada quien tiene propuestas distintas y agendas diferentes. Exacto. Se les dice, se les dice. Oye, palabras del eclipse, nada más. Soltar, cerrar y fluir. Ayer me preguntaba, ¿cuándo sales del Heraldo el viernes? ¿Cuándo comienzas con las? ¿El lunes? ¿El lunes? Ay, todos. Pero, ¿cómo? Pero así. Roberto Rodríguez dice, Adela, te ves bien sabrosa. Ay, muchas gracias. Y la verdad, sí. Pues así se lo escribió. Sí, o sea, Casarín lo quiso hacer muy. Es que como él quería ser actor, lo hizo. O sea, como que lo hizo suyo. Saludos, Bevan Dújar. Pero Eva a la vez dice, estoy en medio de una presentación. Solo pasé a saludarles. Buena suerte. Los veo más tarde. Saludos a los cuatro fantásticos y a la mujer maravilla. Es momento de pedir otro jalón de likes. Sí, porque a los diez mil creo que me fui muy alta. Pero mis metas. Seis mil seiscientos. Sí. Mis metas siempre son altas. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no? Una lluvia de likes, Andela. Lluvia de likes. Con que lleguemos a ocho. A ocho antes de que acabe el programa. Y ya va a acabar, ¿eh? O sea, a ocho. Estamos muy cerca. Me lo dijo Adela, ya está comunicándonos que el día de mañana Jonathan estará en el Mercado de San Juan. Es decir, Fernando Avedo, me estoy refiriendo. Él es la fuerza informativa. Exacto, la fuerza informativa. Fernando Avedo. Pero bueno, estará mañana en el Mercado de San Juan. Mercado de San Juan va a estar el Jonathan. Así es que quieren conocer a Jonathan, jálense al Mercado de San Juan. Andará viendo lo de los aguacates. A ver qué nos trae. Sí, que diga cuánto está el kilo de aguacate. El limón. El limón. El perfume más caro. El perfume más caro es el del limón. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, la carne también anda ahí. El pollo subió. Bueno, si compra el pollo completo es más barato que comprar por pieza. La pechuga. Sí, la pechuga, la milanesa, todo. Perdón el comentario de señora, pero así. Que le mandemos un saludo a Gerardo Bringas. Saludos. Saludos, Gerardo. Almalia Lacunza, ¿ya la leyeron? Les deseo lo mejor en su nueva etapa. Adela, eres mi Max. Te sigo desde Big Brother. Saludos a todos. Ahora es esparza. Mi Adela no tiene competencia con nadie. Es una ricura y muy inteligente. Maca, tienes un mensaje. Dice aquí Tamayo Yuridia. Dice, Maca, dile a mi esposo. Disculpe. Porque yo siempre seré quien apachurre las cucarachas y que viva tranquilo. Ah, ok. Y que le diga a su esposo que ella le va a apachurrar la cucaracha. Exacto. Básicamente. ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? Ella se va a apachurrar la cucaracha siempre. Dígame el mensaje. Magdalena mandó un rosita. Sí. Muy hermosa. Bien. Dice aquí, Gerardo Bringas. Adela, mándame un saludo. Si no, me muero. No, no, Gerardo. No, es que... ¿Qué hacemos sin ti? Bien extremo. Estamos en review. Exacto. ¿Qué hacemos sin ti? Alicia dice, está precioso el lugar, la escenografía está súper linda. Felicidades, excelente nuevo momento. Toda la angustia, trabajo e incertidumbres han valido la pena. Con ustedes, a donde vayan. Ay, muchas gracias. Yo sí quiero pedir que mis compañeros de cámaras y cabina dejen todo como está y salgan. Bueno, porque sí les quiero dar un reconocimiento. No han parado desde que comenzamos con la... Bueno, y desde antes, ¿no? Iniciamos el 26 de marzo, ¿no? Al aire. El 23 fue el cóctel. Sí. El 26. No hemos parado, de verdad. Pero sobre todo, mi equipo de trabajo. Esos, para que me escuchen muy bien, ¿eh? Y lo entiendan muy bien. Son los únicos, únicos, que están detrás de mí. Y yo diría que adelante de mí. Así es que, el Kevin que pase. ¡Burado! Uy, pero agáchate tantito, Kevin. Aguas con el C. Sí, no, espérate, que está todo recién puesto. El Kevin, conocido como el señor Macías. El Macías. El Macías. El productor y amigo. El productor y amigo. La Gisela. La Gisela. Te amo, Gisela. Grande leonita. Eso. Grande leonita. Te amamos, Gis. Te amamos. Es lo máximo. Lo hacen muy bien. Chalini está besándoles. Chalini. Chalini. Este es una palabra de coco. Te amo más. Te amo más. Los amo. Los amo mucho. Gracias por todo. Gracias. Chalini. Y viene mi corazón. El que tiene la culpa de todos. Es Josué. Josué, Josué. Josué, Josué. El príncipe de la producción. Y ahora sí. Fernando, nuestro centro informativo. La fuerza informativa de la saga. Te amo más lo más sexy de la oficina. Cuidado. Cuidado, el Chepelin. El Chepelin. El que nos hizo virales. Exacto. El que nos hizo virales. Cómo chingado no. Cómo chingado no. Este sí sabe de deportes también junto con Casari. Amá, Chepelin. ¡Moscarito! El que pone los mejores supers del mundo. Los mejores supers. Gracias. Gracias por todo, Oscar. Los supers. Esos son los mejores. Mi queridísimo. El que me da de fumar. Gracias. Gracias, Toño. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Susán que está editando. Susán que se rompió la pala. ¡Maldita lisiada! Pero a ver, la maldita lisiada. Su, te tomaste muy en serio el break a leg. Sí, sí, sí. Nos va a dar suerte. Muy en serio. ¿Cuánto Melina y Jazz también? ¿La Melina y Jazz dónde están? ¿Qué son? Le cerramos la cortina. Somos la banda del recono. Ustedes no lo van a creer, pero así chiquito, chiquito que está esto, se hacen grandes cosas. Y tienen su área de retoque, pero sin foco. Pero están en el área de maquillaje. ¡Eso ya! ¡Bravo! ¡Eso ya es! Te quiero, te quiero, te quiero mucho. ¡Melina! ¡Bravo, Melina! Cuando estás con Melina, dicen que estás en buenas manos. ¡Ay! ¡Ay! Que quiero... A menos que seas el sete, el libro. O que dicen... No, que tiene buena mano. Eso dicen... Eso es lo que dicen. ¿Quién me falta de redacción? ¿Quién me falta? Nadia. Brenda anda. Brenda. Diego. Diego. ¿El Isaac? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Isaacito? ¿Dónde está el Isaacito? Ahí está bien, ahorita bien. Tiene otro turno. La tetela es ahí. Hasta turnos tenemos. El Mario se está escondiendo ahí atrás, Miguel. Bueno, el Mario, que es el director de todo esto. ¡Bravo, Mario! ¡Bravo, Mario! ¡Qué bonita entrevista, dice ayer! Ahora sí que crece nuestro imperio. El imperio. El imperio. El imperio. ¡Ay! 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 Oigan, no es piñata, espérjense. Sí, sí, sí. Y si la rompé... A ver, por si... No, no, espérate, espérate. Y si me traigo un paro y la estamos rompiendo. ¡Eso! ¡Eso! La estamos rompiendo. Estelita, gracias siempre por tu apoyo. Zaid, muchas gracias. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? No, ya está. Diego Sotelo. ¡Siete milas! ¡Siete milas! Diego Sotelo. ¡El Tienguito! ¿Dónde está? ¿No vino? Está haciendo clic. Está en las malditas redes. De que le sabe las malditas redes sociales. Oigan, y tuvimos un rojo. Mientras pasaba la banda El Recodo, tuvimos un rojo. Gracias, muchas gracias. Solo ellos están detrás de mí, al lado de mí, por delante de mí. No se dejen llevar por cosas que están diciendo. Todo es absolutamente falso. Consuelo Velarde, ¿quién más? Mira, el rojo dice, un rojo para la buena fortuna, aprovechando la luna de ayer. Enhorabuena para todos y a romperla con todo, como todo lo que haces, Adela. Ojalá algún día podamos coincidir. Sería un deleite. Ay, sería un deleite. Y deleite para mí. Y ha sido trabajar para mi hija. Porque yo trabajo para mi hija, que es la productora de todo esto que ven. Estoy muy orgullosa de ella. Muy orgullosa de ti, nena, porque seguramente me estarás viendo. Estoy bien orgullosa de ti. Te la has rifado. Sin dormir, sin comer, eso no me gusta. Pero tienes que comer. Tienes que... No puedes estar así. No puedes decirle a la mamá. No, tienes que comer, tienes que dormir, escúchame bien. Y el apoyo de mi familia siempre. Así es que, gracias, gracias. Gracias y de todos ustedes, por supuesto. ¿Alguien tiene algo que agregar? Porque si no, no les quitamos más su tiempo. Y nos vamos. Y nos vamos. Nada más decir 4,000 votos, dijeron que sí le ayudaron a la Mayreca. Ahí está. 4,000 votos. Frente a... El mío incluido. Era el 70%, o sea, fueron del 70% de los 4,000 votos, fue que sí a favor. Ajá, exacto. O sea, no te da... Solo digo, no te da orgullo. No es una victoria que digas, ah, ganamos. Digo. No, hay victorias que celebran, otras que no. Observan. Esa no. Esa es una victoria... Muy rica, le llaman. Rápidamente, los trending topics, los más importantes, Búfalo, ya lo comentamos. Híjoles, qué tragedia. Qué tragedia. No, hay muchos, digamos, que elementos ahí, esquinas que hay que contemplar. Muy triste. En fin, en la parte deportiva, Tigres, pasaron a la siguiente fase. Entretenimiento, BTS History Makers, porque el grupo BTS... Ganaron tres premios Billboard y así superan a Destiny's Child, que eran los más ganadores en los premios Billboard. BTS está muy cañón. Está muy cañón. Sí, sí, quiero ser como ellos cuando sea grande. Y finalmente, Eclipse Lunar, obviamente sigue siendo trending topic, por lo que estuvimos comentando el día de ayer, la luna de sangre. La luna de sangre, bellísima. Oye, y hubo golpe, ¿no? Sí, es lo que te voy a decir, los grupos de animación, se acabaron las barras, pero los grupos de animación, a toda madre, ¿no? Ayer golpes otra vez en el Estadio Jalisco, Chivas, la barra 51, en el partido de Chivas contra el Atlas, la barra 51 se agarraron golpes con granaderos. Los mismos que estuvieron en el problema contra Querétaro. Se agarraron el nombre. Porque son los del Atlas, la barra 51, otra vez. Sí. Pero ya sabes, ya no va a haber nadie, porque ahora son grupos de animación. No, grupos de animación aquí. Sí, sí, sí. Y en el chat, porque nos dicen unas cosas bien lindas. Y que no nos vayamos, que hasta las doce que nos esperemos. Dándose con todos los granaderos, ahí están dándose con los granadores, lo que supuestamente ya no se permitía en los estadios las barras, porque ahora eran grupos de animación, ahí dándose con todo. No, ya pongan orden ahí, pero de adeveras. Sí, les tiembla la mano de no querer cancelar al cien por ciento las barras, quererle dar la vuelta a buscar, porque lo hemos dicho, en las barras hay crimen organizado. Y entonces les tiembla la mano y dice, no, no, no. No nos metemos. O sea, cancelen las barras. Fuera de cualquier cosa, o sea, varios que hemos llevado a nuestros hijos al estadio, con todo esto. Deja de hacerlo. Nada de ganas de ir. Y es una actividad padrísima para los niños. Es padrísimo. Llevar a los niños a la familia y es padrísimo. No puedes llevar a tus hijos, no puedes ir con la esposa, con los novios. Es como la de Cruz Azul, que es muy familiar, o sea, con esto estoy seguro que varios dicen no le entro, porque está muy, muy mala onda todo esto que está ocurriendo y lo que te podría llegar a pasar. Sí, mejor ir un partido del Necaxa, que no va a pasar nada. No, no, no. Pero vos te echas una cervecita. Está segura. De Cholos, eh. De Cholos sin gente. Sí, oye, los Cholos, tú tranquilo con mi asistión. Se cruzan la frontera para ir a verlos, eh. Esta semana, Cholos. Cholos esta semana. Cholos esta semana. Cholos esta semana. Cholos por hoy. Cholos por hoy. Está muy bonita esa. Cholos por hoy. es bonita, es bonita con los likes, o sea, van más o sea, ocho, irnos con ocho si llegamos, den ahorita muchos likes, ¿cuántos somos? ¿cuántos likes hay? siete mil trescientos, siete mil doscientos noventa y ocho, bueno, damos diez minutos venga, venga dice Teres, falto yo, ¿cómo vas a faltar, nena? ¿cómo vas a faltar? acuérdate last, not list, así le pedí que dijera a ella cuando en los Oscars last, but not least thank you to my mother I want to thank my mother nena, por favor nunca, nunca falta pero tú tienes que ir en la alfombra roja con ella, a menos que no lo quiera no, imagínate ese outfit y para que vayas con un date no, Teres, o sea, como imagina, ¿un date? no, no se lo perdonaría sí, o sea, a menos que se va a dar una esposa por un date sí, no oigan, ¿y Facebook? ¿quién está atendiendo a nuestra banda de Facebook? a ver, ahí les va se escucha borroso se escucha borroso se escucha borroso vamos a meternos ya supieron bien rápido casi siete, ya tenemos siete mil quinientos nueve ahí está venga, venga ya estamos cerca ya cerramos en ocho mil ya oye, yo traigo la guitarra porque aparte tú hiciste una gran composición de Melodipo Adela dos mil ciento treinta y cinco viewers en Facebook ¿cuánto? dos mil ciento treinta y cinco no, banda de Facebook también pero a ver es que déjeme compartir yo sé que estamos empezando los dejamos un rato nos dimos un tiempo les dimos un tiempo ¿no? siempre es buena una sana distancia exacto este Monse dice no nos olviden, banda ahí están Monse que hoy es de Facebook nunca, nunca olvidamos a ver, yo voy a necesitar que me sostengas el micrófono Casari agárrale el micrófono por favor a ver si es cierto ¿qué son? ¿qué estamos en la secundaria compañeros? ¿en serio? ¿por qué? nada más digo agárrale el micrófono ¿qué pasa? ¿se va a escuchar? bueno, ¿se acuerdan de esta canción que les canté justo al principio del programa? de los primeros días cuando todavía entrábamos ¿se acuerdan que entrábamos colaborador por colaborador? salíamos Casarín se echaba su sí, cuando nos tacleaba su poca de diez minutos cuando nos tacleaba exactamente ay, si los tacleaba bien feo ya me acordé ellos me botaban en mí ¿yo qué? vamos a revivirla venga pero acércate Casarín ven sin miedo sin miedo sin miedo no se van a hacer nada que te cante al oído luego van a decir ¿quién fue en el caso? ahí está exacto o ¿quién fue en el caso? 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 exacto o sea, luego dicen que no saben si quieren con ustedes o quieren ser ustedes exacto todas las mañanas me levanto a trabajar lleno de la gaña sé a quién puedo engañar pero no me importa porque yo sé que al final va a brillar va a brillar el día siempre empieza con algo bien macabrón para dar puntadas Maca tiene un pinche don luego el de los gadgets va tomando posición a ver con qué juguete nos sorprende este cabrón y va a brillar y va a brillar soñado por las chicas va llegando casarín a declamar su podcast que no sé si tiene fin por fin él se levanta y lo tengo que esquivar con ese cuerpote no me vaya a atropellar y va a brillar me va a matar y va a brillar y va a brillar y ahí está Adela escuchándonos hablar con esa sonrisa de blancura singular siempre tan risueña y con tanta precisión en este programa tan lleno de información y va a brillar y va a brillar ¡Bravo! ¡Eso, Tilín! ¡Bravo, Tilín! ¡Bravo, Tilín! ¡Qué bonita está esa canción! ¡Qué buena está esa rola! ¡Te salió requete bien! La del Chava Rock ya no la estamos produciendo ¿Les gustó? ¡Echen like! ¡Exacto! ¡Echen like! 7777, estamos a punto Creo que no vamos a llegar, ¿eh? ¿O sí? ¿O qué opinan? En cinco minutos subieron como 500. ¿Entiendes? ¿Estamos a cinco? ¡Siete mil setecientos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Tenemos nuevo miembro, Gisela Castillo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dicen aquí, muy oscura la escenografía. Es un programa de mañana. Cambien su escenografía. Esther, yo creo que hay muchos programas que pueden ir a ver, ¿no? Sí, donde se ve casi que la luz del sol, ¿no? Aquí hacemos lo que nos gusta. ¡Se siete mil ochocientos veinticinco! ¿Ves cómo se están subiendo rápido? ¡Y otro naranjista! ¡Otra naranja! ¡Ay, la gente está increíble! ¡Ay, mi queridísima Alice H.N. Mía de hermosa, bendito y maravilloso inicio, abrazo de oso a todos. Ser sagadicta no solo es seguir una gran periodista. Seguimos a una mujer llena de metas y sueños que lucha por ellos. Muchas gracias. Ya voy a llorar. Muchas gracias, mi querida. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Mira, siete mil novecientos treinta y nueve ya estamos a nada. Sí, sí estamos llegando. Sí, sí, ya llegamos a los ocho. ¿Con qué van a brindar? Aquí hay, no se preocupen. Aquí tenemos. Aquí tenemos. ¿Qué me regalan de cumpleaños? Dice mi querida Tetébel de Rain to Like. Comadre. Ya viene. Siete mil novecientos cuarenta y nueve. Sesecuenta y uno. Que es padrísima la escenografía, dice Magaly López. Y imagen urbana dice, qué padre, les irá muy bien. Siete mil novecientos noventa. Bien dicho, Adela. Beban Dujar, Jimmy, eres lo máximo. Magaly López, ya estamos, ya estamos. Ocho mil likes. Ocho mil likes. ¡Bravo! ¡Bien! ¿Qué hacemos? ¡Bravo! Les van los calamajarenes, si quieren. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, gracias. Pero eso tiene que ser diario, ¿eh? ¿Eh? Diario tenemos que pensar. Ah, no, diario. Estamos en ocho. Sí. Eso tiene que ser diario. Mañana diez y así, y así, se quita la camisa, ¿eh? Eso, así. ¿Qué necesitan? Acuérdense que aquí vendemos besos. Aquí vendemos besos. Y el cuerpo y lo que necesitan. No, muchas gracias, gracias. Este, nos vemos mañana, nueve de la mañana. Quiero poner a consideración de quienes nos siguen, si empezamos a las nueve o a las nueve y media. Exacto. Ustedes dicen, déjenme sus comentarios, pues, en la saga, en donde quieran, Instagram, Facebook, YouTube, pero déjenos saber. Por lo pronto, aquí seguimos, nueve de la mañana, hasta que acabe. ¿Qué sí? Hasta que acabe. Aquí no hay restricciones. Hasta que la información termine. ¿Te echas otra? ¿Para irnos? Venga, venga. ¿Cuál? Una cosa muy, muy festiva. Ok. Casarín, sostén el micrófono. Claro, por favor, señor. Adelante. Hájale. Hoy te escribo, hoy te escribo, está acá. O sea, aquí traigo el capo. Aguántenme, denme dos segundos. Dice aquí. Unos nueve, 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 otros nueve y medio, nueve, 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 nueve. Se está moviendo mucho el tequiero y que en todo el mundo entero no he encontrado sensación. No parecía a tu fuego, que me quema y que me abraza, se acomoda como casa y me sobe el corazón. Así que baila, pero baila, pero baila, mi amor. Ay, qué rica sensación, se me aloca el corazón. Así que baila, pero baila, pero baila, mi amor. Ay, qué rica sensación, se me aloca el corazón. Ven que aquí yo te digo que tú eres la belleza que me mantiene vivo. Eres lo primero que me viene a la mente, la razón porque disfruto del momento presente. Ven que aquí yo te digo que tú eres la belleza que me mantiene vivo. Eres lo primero que me viene a la mente, la razón porque disfruto del momento presente. Hoy te canto esta canción porque tú eres diferente. Yo te veo entre la gente y tú sales del montón. Con tus miedos y verdades y tus inseguridades. Que desde mi perspectiva son un cuento de ficción. Así que baila, pero baila, pero baila, mi amor. Ay, qué rica sensación, se me aloca el corazón. Así que baila, pero baila, pero baila, mi amor. Ay, qué rica sensación, se me aloca el corazón. Qué rica sensación, se me aloca el corazón. Tus percusionistas. Es especial. Tenemos todo aquí, carajo. Oigan, nos llegó un Rosita de Xochitl Molina que dice muchas felicidades ganando como siempre son la onda. Y ustedes también. Hasta mañana, nueve de la mañana en punto. Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias.